Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Genshin Impact. Los saluda el maestro Diluc. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tenemos que hacer misiones legendarias y terminar misiones de mundo, y además estrenar el nivel que tenemos. Nivel de Ragon Aventura 40. Así que tenemos acceso a las misiones más perras de dominio. Las últimas misiones. Las que dan los mejores ítems. Papá. Papá, los más jugosos. Chiquito. Tenemos acceso a lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Ok, perfecto. ¿Con qué vamos a iniciar? Nada más déjame agarrar un par de misiones. Estas misiones a veces son de multijugador. ¿Qué quieres tú? ¿Cómo voy a escribir mi tesis así? ¿Qué hago? ¿Estás bien? No, no recuerdo la Rani. Ah, esa es la que rescató. ¿Qué demonios? Paso el ingenio. Gracias por salvarme. ¿Qué te trae por aquí? Soraya, ok. ¿Qué? O sea, después de ser secuestrada y casi ser asesinada, ahora quiere hacer una carrera. ¿What? No tengo una visión, no puedo utilizar los elementos. Yo no tengo una visión y puedo utilizar los elementos, así que... Nada más te digo, te puedo enseñar. Ah, va a querer que le selle. Sí. No, no la tengo. ¿Cómo es posible? Es gracias a Paimon, los poderes de Paimon. ¿Qué me quieres pedir? ¿Quieres que me madren unos gilicholes por ti? Tan horrible es la academia. La escuela. Vamos afuera. Oh, vamos a la salida. Ah, la perra sí quiere que me chingo unos gilicholes. Oh, damn. Ok. Quiere que mate unos gilicholes por ella. Demonios, es sanguinaria. Ok, otra misión de este vato. ¿Estas son repetibles o qué? ¿Quieres que lo sustituya? Se lo va a dar a su hija. Ok. Quiere llevar juguetes a su hija. ¿Vive en la aldea chingste? ¿Qué rayos? ¿Por qué no vive aquí? Ah, la abuelita. Ok, José. Es una como una misión sencilla. Y además nos va a ayudar para subir a nivel... Vamos a intentar rushear. Va a ser un poco difícil, pero ya. Intentar llegar a nivel... De rango de aventura, 45. Ese es el próximo objetivo. Porque ya en 45 tendré acceso a la próxima misión. Para subir de nivel mi mundo. Mi mundo ahorita es 5. Si lo tuviera en 6, papá. Mmm, papá. Si lo tuviera en 6, entonces... Creo que los bosses... Como estos... Este... El hipostasis... De hecho, aquí no se puede ver su nivel. Creo que los hipostasis me empezarían a dar ya los ítems... Mejorados, anaranjados. Obviamente, es difícil que te salgan, ¿no? Pero... Esta es la posibilidad. Y además, lo que más quiero es que en el rango 45, me dijeron... Que es cuando te empiezan a salir regular... Bueno, regularmente, entre comillas, ¿no? Porque todavía es difícil. Pero ya te pueden salir reliquias de 5 estrellas. Más comúnmente. Así que... Tenemos que llegar a ese objetivo. Tenemos que hacerlo. Bueno, primero... Ya agarré dos misiones aquí. Y estoy en 160, así que... No, no hay que estar nunca en 160. Lo que vamos a hacer es... Oh, sí. Estrenar esta cosa. Oh, yes. El último nivel. Miren nada más. Bueno. Voy para acá. Ni demasiadas misiones. ¿Qué demonios? ¿Es que no estaba haciendo scroll? No sé. Pero esas misiones... Son para mejorar armas. Miren, necesito todas. Todas. Oh, es cierto. Hoy también están las misiones... De las... Las bolitas. A ver. ¿Qué rayos? Uh, salieron muchas, ¿eh? Espera. What? Oh, aquí están las bolitas. Aquí es. O sea, ¿en este lugar están todas las misiones? A ver. Vamos a checar. Vamos a checar. Con Barbarita, tu arma. Para fortalecer tu arma, tú necesitas las bolitas, ¿no? Domino de la forja. Ah, es aquí. Ok. O sea, este lugar es para... Todas las armas. Todas. Mira, aquí está, de hecho. Ok, bueno, ya estoy aquí, ¿no? Entonces. El último nivel. De las bolitas. Uh. Es este. Damn. Ok. ¿Es todo siempre igual? ¿Siempre va a ser el mismo reto? Enemigos, electro... Y ya. Supongo. Si siempre va a ser igual, entonces va a ser muy fácil. Es una misión realmente muy sencilla. Bueno, ahorita ya vamos a ir con el último nivel. Se supone que debe ser más difícil. Más emoción. Vamos a ver cómo está. Vamos por las bolitas de Bárbara. Primero. Porque quiero que su arma esté buena. Porque Bárbarita... Recuerden. Bárbarita es la más bonita. Razor... Venet... Sí, todo está bien. Papá. 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 Vamos a partir unos cuantos culos. Electro. Sí, es la misma misión siempre, ¿no? ¿Siempre va a ser Electro? O cambia en temporadas. No sé. Bueno, se supone que ahorita ya son enemigos nivel... O me recomiendan traer nivel 80. Así que en teoría debería ser algo difícil, ¿no? Un poquito más difícil. Por si las dudas. Por si las dudas. Vamos a subir a... Al maestro Diluc. Porque... Ah, no, manches. Ya tengo 70 libros. Y me los había acabado hace unos días. Se recuperan... Súper rápido los libros. 69, papá. Todos. ¿Qué? 69, 69 y 69. Tres personajes en 69, ¿eh? Y no es una referencia a nada, ¿eh? No es una referencia. Oh, ahora sale esta directamente. Ok. Eso está interesante. No es una referencia. Órale, perros. Órale, perro. Blink. Hizo su estupido Blink, sí. Bueno, tengo un montón de tiempo para vencerlos. Pero aún así está un poco difícil, ¿eh? Ya tienen bastante nivel. Así que sí tienen mucha más vida. No, no, no te vayas, perro. No, no. No, no. No, no. Quémense, bichis. Quémense. ¿Dónde está? Aquí está. La U. Oh, rayos. No pude tirar en la U. ¿Qué? Tierra la ulti. Oh, rayos. Perdí la carga. Oh, no. ¿Qué rayos? Estoy perdiendo constantemente las cargas. ¡Cúrate! ¡Mueran, bichis! ¿Qué es esto? Sí, lo que hace un montón de chamba aquí, ¿eh? Oh, rayos. Ok, a ver, vamos a curarnos un poco. ¡Vá, Barbara, vá! Órale, perra. Estamos a curación, estamos a curación. ¡Vamos! Sí, ya. ¡Muéranse! 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 Siempre pierdo la ulti Esa es la parte difícil de aquí Siempre está perdiendo la ulti Tengo que hacerlo justo cuando tengo La energía Necesito la curación otra vez Oh rayos Oh rayos, no, no, no No me lo vayas a matar Oh rayos Se encabronó Oh rayos Ven, necesitamos tu curación Ok, si, la misión está un poco más difícil Rayos No escapes Oh rayos, que cobarde ¿Cómo escapa tanto? No escapes Bitch Vamos Mi culturación Yes Esto me va a curar Ah rayos, no Oh rayos Muérete Ya se murió No, no se ha muerto todavía No, no lo hagas No lo hagas compa Oh rayos, ya lo hizo Ah Oye Ya muérete de una vez ¿Por qué no se muere? Ahí está ya Damn Estuvo más difícil Sí, estuvo mucho más difícil Pero Lo vale ¿Por qué? Las recompensas Uh, papá Hmm Muéstranme las recompensas ¿Valdrá la pena ya utilizar la resina concentrada? Ah, creo que todavía no Resina normal ¿Qué me da? Uh Me da uno naranjado de una vez Damn Te da un montón, eh Oh shit Están mucho mejores las recompensas Damn Están hermosas Ok, perfecto Las recompensas están hermosas Ahora sí tenemos que ocupar estas recompensas para Oh, espera Piedrita Uh Sí, piedrita Oh, rayos Piedritas Muchas What? Hay muchas aquí Las quiero todas Oh Adita Yes, la tengo Quiero esto Condensado Condensado Piedritas Piedritas Nice Ok A ver Entonces Vamos a ver ¿Qué misiones tenemos Diarias hoy? Vamos a terminarlo rápido Hay que preparar todo para Inazuma Maldita sea Se viene pronto No sé qué tan pronto Creo que habían dicho que Terminando el evento De Las islas Se viene Inazuma Inmediatamente Entonces Si esto termina en siete días Seis horas Oh, rayos Esto termina en seis horas Ok Tenemos que hacer eso rápido Tenemos que hacer esas misiones también Ok Bomba va Seis horas Hay que terminar esa cosa Siete días Para terminar la contienda eterna Entonces en siete días más o menos podemos esperar Inazuma, ¿no? Una semana Damn Ya se viene muy pronto Eso es demasiado pronto No estoy nada listo Ahora solo espero que no me pongan una restricción de nivel Gilichangos Siempre son los culpables de todo Uh, ahora son nivel sesenta y seis Nah, ellos tienen más nivel Mueran perros Órale, perro Órale Órale, chiquitos Uh, me dan más recompensas Nice ¿Eso era todo? Ah, hay que destruir las torres, ¿verdad? Sí ¿Qué te pasa? Especialmente ¡Vacemos la conferencia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Uy, perro Uy, su escudo no lo defiende completamente El daño eléctrico también pasa por el escudo Bien, buenas recompensas Ahora los gilicholes tienen muchas más recompensas Uy, nice, hasta dan azules Bien Uy, nice Esto va a ser buenísimo para subir a mis personajes Ok, la próxima está acá Muchas misiones son de ese lugar de los huéspedes Del hotel Ella y su gato Vergoldet ¿Por qué se le queda viendo al gato, eh? Oh, no se lleva bien con los gatos Soy un lobo, soy un perro y tú eres un gato Somos enemigos naturales Muere ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieren? Monstruos Matar gilicholes Ok Todo siempre se reduce a matar gilicholes Una pequeña recompensa Una pequeña, pequeñísima recompensa ¿Dónde están los gilichangos? Por allá A ver, malditos gilichangos ¿Será más rápido si me voy por aquí? Ah, no, puedo llegar volando También podemos disfrutar las vistas Damn Esta región es grande Las vistas del Liyue son únicas Lo extrañaremos por un rato Porque solamente desde Monstra del Liyue Se puede ver espina dragón Pero desde Inazuma no se va a poder ver espina dragón O al menos eso creo Porque está Súper lejos en el mar, eh Súper Súper lejos Se ve en el mapa que ya publicaron No sé si Es oficial No sé si sea oficial que lo hayan publicado O lo robaron en alguna parte Pero se ve en el mapa Que va a salir de Inazuma Que está súper lejos de la región de Liyue y de Monstra ¿Dónde están? Oh, me llegan por atrás Ah, perros A ver, a ver, espérate ¿Qué? Oh, ballesteros de... Malditos Los de hielo ¡Quémense! ¡Pichis! ¿Qué rayos con ese? Se tropezó ¿Qué le pasó? Oh, rayos Tú también Que me mueres, eh Órale, perros Uh, de tres Oh, rayos No, 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 no Uh, uh, uh Fuck, fuck, fuck Uh, rayos Eso dolió Ah, uh, bitch Ahora sí, bitch Ahora sí Ahora sí, papá ¿Alguien me disparó? What? Tengo que destruir eso también, ¿verdad? Ah, no No, creo que es natural Ok, ya fue, ¿no? Las invasiones de gilichurles cada vez son más complejas, eh Eso es mejor, es más divertido Nunca me habían llegado Combinados De los de fuego y los de hielo O sea, están empezando a ser combinaciones elementales De los hielo y churros ¿Ya se hizo cargo? Sí Ya me hice cargo Podemos descansar un poco El gato no puede descansar Ese no El perrito así Ese sí Es un buen perrito Buen perrito Buen perrito ¿Quién es el más bonito? ¿Quién es el más bonito? Oh, rayos Oh, las misiones diarias también dan muchas mejores recompensas ¿Qué? Damn Me dieron dos de los grandes para refinamiento ¿Qué demonios? Oh, Dios Sí conviene subir de nivel tu mundo Uh, dragartos geo Es cierto, también hay que cazarlos Necesito muchos dragartos geo para este bebé Este baby hermoso Miren a este bebé Ya lo tengo en nivel 60 Nice No lo he refinado todavía Es lo malo Quiero refinarlo, maldita sea Pero es difícil Porque No vayan a gastar Sus prototipos No los gasten Porque Cuando venga Inazuma Van a haber Nuevas armas Van a haber Una nueva arma Por cada tipo de arma Una nueva Claymore Una nueva espada ligera Un nuevo arco Nuevo De la cosa de los hechizos ¿Cómo se llamaba? Catalizador Nuevo catalizador Nuevo todo Nueva lanza también O sea Papá Mejor guárdelos Porque si las nuevas armas son mejores Que las básicas que tenemos Tenemos una Un arma de Monstad Y un arma de Liyue, ¿no? La siguiente arma va a ser de Inazuma De cada uno Podrían estar mejores, ¿eh? Papá Así que Hay que guardar Todos los prototipos Que tengan Todos No los gasten Ni los forjen Guárdenlos Pero Este ya lo tenemos Y Necesitamos 12 huesos De estos desgraciados De los Dragarto Geo Damn Hay que matar Muchos dragartos Geo Pero lo va a valer Porque va a subir un montón Bueno, de mientras Vamos acá Supongo que es otra misión De matar, ¿no? ¿Qué veo ahí? Es un campamento De gilichur, sí Oh, no Ladrones Uh Hay que matar ladrones Esta vez Nice Ahí se rebotó ¿Qué rayos? Qué mencí Segunda oleada Sí, vengan Venga, perra Venga por mí A ver quién tiene Más pulgas ¿Dónde está el cobarde? Ahí está el cobarde Cúrate, Razor Saca el lobito Dentro de ti ¿Dónde está el cobarde? Aquí está Ya fue todo ¿Quién falta? Ah, este güey Eso es todo Y se murió Se le rompió el cuello Oh, demonios Le rompí el cuello El cuello nada más Se le puso así Oh Qué rayos Se le hizo de plastilina El cuello Lo fracturé Qué demonios Pasó ahí Ok Oh, sí Todo está mucho más divertido Mejores retos Todos son más fuertes Ahora ¿Dónde rayos está la última? ¿Ya? ¿Ya lo hice? Eso fue muy rápido Ah, no, aquí está Falta una Sí, sí, sí Todavía falta una No hemos terminado Cargamento peligro Oh, rayos Ah, esta cosa Los odio Quémate Quémate Más cierto globo No, tú no Tú no hagas nada Ah, lo podemos golpear Junto con el globo Sí Mejor Bueno, ya le bajamos Bastante vida ¿Qué rayos? Sí Estamos haciendo Bastante daño Oh, wow Damn Eso estuvo bien Ah, déjate de lastimarme Pégale mejor al globo Ahí está Vamos a hacerlo aquí Para curarnos un poco Cúrate Razor Ah, ya no puedo Damn Yes Wow El rato no fue nada ¿Qué? What? Está enterrado Ok Un poquito de esto ¿Aquí es donde fue el torneo? Creo que sí Ah, sí, ahí está Ah, no No, aquí no fue Se parece nada más Una caracola No hay nada por aquí No Creo que fueron Ah, ahora sí Ya fueron todas Perfecto Vamos a recoger Mis recompensas 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 aventuro Uy, papá 100 Los monstruos y jefes subieron de nivel Todo mejoró Nice Nice, muy bien Ok Encargos del día También También Bueno, no mejoraron No Creo que no mejoraron Tal vez solo me dieron más moras Pero los encargos del día Parece que no mejoraron mucho No algo así que tú digas Damn Tienes muchas más cosas Ah No me dejaron enviar a seis personas Blame Ok, listo ¿Tú no tienes misiones para mí? No, ya no Ya no me quieren cargar nada más A ver, ¿cuántos tengo? Hay que prepararnos para el Liyue Así que ¿Cuántos De estas? ¿Qué es esto? Oh Oh, es cierto Había un Yeóculos en la misión que hicimos ayer No sé por qué Pero había un maldito Yeóculos ahí ¿Dónde están Mis prototipos? ¿Dónde los guardo? Aquí no están Tengo un fragmento de cinco estrellas ¿Qué rayos? What? Oh Damn Gordi Al derrotar a Duvalina Eso está sensual Tenemos muchos objetos de misión ¿Pero dónde están mis? No los he gastado, ¿verdad? No me digas que ya los gasté todos Ah, no, aquí están Oh Iba a gastar este prototipo de mandoble Para poder refinar mi arma Pero ahora pensando lo mejor no lo voy a hacer Voy a guardar estos Todos estos los voy a guardar Para Inazuma Van a estar muy buenos los nuevos, ¿eh? ¿Qué tal mi reputación? Ok Nice Oh Nivel de reputación cuatro Nice Bien Nueva receta Estrellitas del loto Y descuento, entiendes Ok Ok, muy bien, muy bien Ok, ya tenemos esa receta Vamos a ver Y... Oh, es cierto Damn Tenemos Todas estas misiones desbloqueables Ya podemos bloquear Todas las misiones que queramos Damn A ver A ver ¿Cuál vamos a hacer primero? Damn Es que hay tantas misiones que no No sé por dónde empezar Maldita sea A ver Bueno, haciendo honor a Juno Que fue de las primeras personas Que me ayudó en mi mundo Cuando apenas estaba empezando Bueno, a ella le gusta más Xiao o Tartaglia El Tartas O Xiao el Emo Creo que Child es su preferido Así que creo que voy a hacer la misión de El Tartas Para poder comer todas las Tartas que queramos Ay, desbloqueado Y recogemos nuestra llave Ok, vamos a hacer las Tartas Entonces La marcha de los Cíclopes ¿Qué rayos? Las Tartas de los Cíclopes Maldito Tartas ¿Qué rayos está haciendo el Tartas? ¿Por qué se mete con Cíclopes? ¿Me quiere matar acaso el desgraciado? ¿Me quiere ver bien muerto el desgraciado? No sé Lo más seguro Oh, aquí Pero sí es del Tartas, ¿verdad? No me estoy confundiendo ¿Es la misión del Tartas? A ver Tengo que verificar que sean monoceros Espera, ¿dónde rayos? Ah, me pica Oh, es cierto Tengo que completar esto Ah, no No Este que hay que hacer también rápidamente Después de la misión del Tartas, supongo ¿Dónde rayos estaba esa cosa del Tartas? Ah ¿Qué? Ah, sí, el evento especial, ¿verdad? ¿Dónde rayos estaba eso? No Uh, ok Bueno, aquí se pueden ver todos los personajes Ok, pero ¿Dónde rayos estaba yo? ¿Eran misiones? ¿Dónde estaba yo? ¿What the fuck? Bueno, no sé Tal vez sí sea el del Tartas Vamos a ver Yo tengo esperanza de que sí es del Tartas Si no, igual tengo que hacer las demás misiones legendarias Para ganar experiencia Mucha, mucha jugosa experiencia Y además aprender un poco más sobre ellos ¿Un soldado? Ok Deep Eye Deep Eye No es tiempo de pasear, ¿por qué? Oh, ¿por qué es eso? Hay un violador Oh, no Hay un violador por aquí Guardián de las ruinas Uh, déjenmelo a mí, papá Sargent sentó a alguien Para encontrar Justo dónde Estas máquinas antiguas Pueden venir Se parece que Simplemente Seguieron su ruina Y se marcharon All of a sudden Por ninguna razón No es una razón Hmm Qué sospechoso, ¿no? Se ven guardianes Y luego de repente Cuando van a investigar Se escapan Justo como los Fatui O Fatui No sé cómo rayos Se pronuncia Fatui o Fatui O Fatui Como dije No sabemos aún el motivo Extraños Extraños ruidos De gemidos Vienen del interior Ni madres Yo voy a investigar Ahorita mismo La geoarmada Siempre tan inepta No lo quiero decir así Porque los ineptos Son los de Favonius La geoarmada Es promedio No son tan inútiles Como la geoarmada Como Como los caballeros De Favonius Esos sí son Completamente Inútiles Ineptos Y no pueden hacer nada Hay que ir con más cuidado Supongo En cualquier caso La única estrategia sensible En la meantime Es de aumentar Los patrolios mililithes No debemos dejar Los civiles inocentes Vengan a mal Eso es un buen punto Los guardias ruidos Probablemente Son bastante peligrosos Para los gente regular Pero no para mí Bueno Estoy muy agradecido Por la oferta Pero No sería Valer el riesgo No te preocupes No te preocupes Este Lo que Me da a los guardias Para el almacenamiento Para el almacenamiento Exactamente Paimon Regáñalo Por menso Sé defenderme No es por alardear Pero podría vencer A diez de ustedes Eso sí Se escucha Como bien Petulante Sé defenderme ¿Es así? ¿Es así? ¿Puedes ganarme en la fai? ¡B***! Bueno Si realmente eres tan fuerte ¿Podrías matarlos por mí? Hice un parque de ruido de guardia En la pared Pero desde entonces He estado muy ocupado Trabajando a los pasajeros Para investigar Me da miedo Me da miedo Me da miedo Ir solito ¿Me acompañas? ¿Me darías la manita? Por favor ¿Me llevarías la manita? ¡Pero prince, eh! Interesante ¡Vamos a tomar el caso! Yo tomaré el caso Tú, Paimon Tú te calles ¿Recogerás mi cadáver después? Ok La marcha de los cíclopes Ok ¿Qué pedo con esos cíclopes, eh? Vamos a ver Estúpidos cíclopes Cíclopes ¿Qué están haciendo Estos desgraciados? Ah Busca pistas Oh Son exactamente iguales A las que vimos Cuando encontramos A nuestra hermana O bueno No la encontramos Pero sí estaba ahí Justo cuando llegamos Al Valle de Dubalín Había unas extrañas huellas Y sorprendentemente Después nos muestran Oh, rayos Van para acá Nos muestran Un Un pequeño corto En el que se ve Que nuestra hermana Realmente sí estuvo ahí Están dando un paseo nocturno Supongo Un guardián de las runas 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Diluc tiene miedo Diluc tiene miedo Diluc está mojando sus pantaloncitos Tiene miedo Hay que activar el reto Hay que matar a ese hijo de la chingada ¿No? Oh Despertó Sí, despertó Sup, 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 sup If capo Just- No Un guardián de las Un guardián de las No 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 Oh, va a girar Maldito Como sabes que esa es mi única debilidad Que gires como loco Bueno, nos vamos a curar Mientras tu giras Trágate esto, bitch No, rayos Trágate esto Y un lobito enojado también Ahora yo se me dio No, no gires Ok, barbarita, curanos Muere Muerte de una vez Uno menos Hay más Seguramente va a salir el peligroso El sabroso y peligroso A ver, vamos a ver por aquí Oh, hay que prender esto Listo ¿Qué es esto? Oh, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi Yes Cor lápiz, nice Hay que subir por aquí Es por... Ah, ya lo vi Ahí está Habrá que vencerlos a todos Junto con este ¿Y esa niña? ¿Qué onda? ¿Qué está haciendo? Ah, es un niño ¿Cómo es que no se ha muerto? Lo van a matar ¿Qué está haciendo? Oh, ropa extraña No he visto una de esta cerca Antes ¿Has visto una? ¿No será de... Snashnaya? Parece de Snashnaya Es un guardián de la ruina Sin energía Esos tipos Son muy poderosos Ten cuidado Mr. Cyclops Son muy fuertes No hay gente No puede escapar De estos chicos Eso es por cierto Mr. Cyclops ¿Qué diablos? Mr. Cyclops Oh, eso es lindo Es lindo Espera, ¿qué? ¿Pero de verdad ¿Nos llamaban eso? No, no deberían Sí, mi abrío dijo eso Y él es el mejor Vendor de la ruina En todo el mundo Es su trabajo Vendor de este tipo De cosas ¿Vendor de estas cosas? ¿Qué rayos? Ahora mismo Él está en el Instituto de investigación de la ruina En Liyue Esa es donde Mr. Cyclops Ha venido Espera, no nos estarán creando En masa O sea, sería muy peligroso Es siempre divertido Conocer a alguien Que le gusta ruina Entonces, dime ¿De dónde Tu ruina Debe ser De una nueva ¿Eh? Nunca he visto Uno que puede Llegar y hablar Antes Es un juguete Es edición limitada ¿Qué tienes? ¿Envidia? ¿Tienes envidia? Mi juguete Es edición limitada Es un modelo Paimón ¡Hey! Solo porque Puedes jugar con Paimón Todo el tiempo No significa Que Paimón Es un juguete ¡Hola! ¿Habéis encontrado algo? Oh ¿Un niño? ¿Qué es la situación aquí? Sí, esa fue Mi reacción También ¿Qué rayos? Lo encontramos Aquí Quédate Lo es tuyo No 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 deberías estar aquí Llegar Hay máquinas En la zona Es extremadamente peligroso ¿Más máquinas? Y hay un maldito Niño aquí ¿Qué pedo? ¿Más máquinas? ¿Puedes decir ¿Una que se vea como esto? Se activa y lo mata ¿No? Eso sería genial Precisamente Y incluyendo Este No se mueve Ahora Pero si se supiera Se levantar Las consecuencias Serían Eso también Decían de Chucky Él era Un juguete De good guys ¿No? Míralo Nada más Sí, Mr. Cyclops Sí, Mr. Cyclops Exactamente Malo No, tú eres malo Vete, maldito Eres malo Yo me haré cargo Ya no te está escuchando Es malo Yo siempre he estado sin esperanza En lidiar con niños Bueno, entonces ¿Por qué no Vengas a tu trabajo normal Y nos dejamos Para hacer la babysitting Exactamente Parece que no No tengo otra opción Muy bien Continuaré con mi patrón Por favor Escorten al niño A algún lugar De seguro Es mucho Mucho Es más peligroso Aquí ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu familia? Mi nombre es Tusser ¿Tusser? Yo vine Todo el camino De Snezhnaya Para buscar a mi hermano Y Lila Pero Estoy todo De mi propio Y no sé ¿Dónde encontrarlo? Es el hermano De Chile Sí El pinche Tartas ¿Tú vienes De Snezhnaya? Snezhnaya 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 Oh, creo que Es la parte En la que te doy esto Aquí Vamos ¿Qué es? Se ve muy pesado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Moras Muchísimas moras Mi hermano Dice que debería Llegarla conmigo Él dijo Find a una buena persona Para darles Y ellos Van a cuidar De vosotros Oh, el maldito Sí, esa es la misión Definitivamente Esa es la misión De Tartas Él le da dinero A su hermano Para que lo cuiden Tu hermano Hace un buen punto Pero aún Es difícil creer Que lo hiciste Todo este camino Arminado con nada Pero un parque de moras Pues el dinero Hace bailar Hasta los ciclopes Creo Con mucho gusto Lo tomaré Maldita sea Jamás Se lo daría Chile No se lo merece Pinky promise No fucking shit Hazlo tú Paimon Y el pinky También mata A tus padres Y a tus abuelos Y a toda la gente Que tú amas Así que Es uno pinky promise Es con sangre Wow Esa es una Nursery Rhyme Que es todo Que necesitas Saber De la cultura Y que Solo peleé Contra uno de ellos What Ah yo quería pelear Con más Damn Bueno Bolsa de moras 999 Que rayos Ok Vamos a dejar El mocoso Por acá No Podemos volar Mejor Y también disfrutar De la vista Damn A ver El banco Está justo Ahí Si Es mucho más rápido Volando Desde aquí Justo Aquí No Ok Solo hay que entrar Y queremos Ver al Tartas Que le quiere hacer A Ekaterina Childe Más bien Conocido como El Tartas El es su hermano Si Es su hermano Lo sabía Se parecen demasiado Yo sé esa voz Si Si no Mi pequeño Brote Tusser Tusser Que Qué Buena Surprende Tusser Tusser Pensaba que Tusser Tusser No sé si Eso es bueno O es malo Es familia Grande Que Pedo ¿Por qué Llegó De repente Ahí Estuvo a punto De morir Tu hermano No mames Obviamente Tusser Tusser Es un polizón Tusser Es el hermano De Nobile Tartaglia O Chile Exactamente Yo ya lo sabía Por eso Tomé su dinero Tusser 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 Lo que hiciste Fue extremamente Tusser Estoy muy feliz De verte Tusser Pero por favor Promíame Que no Tusser 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 Cuídalo Más Ok Promíame Por favor No te Me No te Me 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 Tusser 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 Pero, a pesar de que unos pequeños agarros, llegamos bastante bien, ¿no crees? ¡Vamos! Sabes que solo soy un jugador en todo eso, solo haciendo mi parte. En cuanto a quién ganó, quién ganó y cómo cada lado se trata con las consecuencias, prefiero dejar todo eso a los que juegan el juego. Estoy mucho más interesado en quién ganó y quién ganó cuando se trata de nuestros pequeños jugadores. Parece que estás listo para que tu patea de nuevo. ¿Estás olvidando algo sobre mí? Yo, Tartaglia, gasto cada segundo siendo más fuerte. No te esperas tenerlo tan fácil la próxima vez. Cuenta tarta. Soy tan fuerte. Ya me he tragado 20 tartas desde que nos encontramos. Maldito. ¿Tú cuánto has crecido? ¿Cuántas más paimones tienes? ¿Vos cuántas paimones tenés? Yo también he recorrido el largo camino desde entonces. Bitch, vamos a pelear. Estoy listo cuando tú quieras, bitch. Hey, whoa, whoa, whoa. No te vas a luchar ahora, ¿no? ¿Por qué no, paimón? Estamos en medio de un banco. Eso sería genial. Ha, ha, ha. Quizás no ahora mismo. No es algo que mi hermano está viendo. Podríamos cortarle la cabeza a su hermano rápidamente. ¿Por qué quieres luchar al chico? ¿Estás enemigos? ¿Estás enemigos? No, no en todo. Permítame formalmente expresar mi sincero gratitud por cuidar a mi hermoso hermano. Su seguridad es muy importante para mí. ¿Y así me lo agradeces? ¿Amenazándome? Te estaré vigilando, maldito perro. Lo entiendo. Bueno, de todas formas. Hyman tiene una pregunta. Tuister dijo algo sobre tú siendo un vendedor. ¿Qué es eso? ¿No supone ser uno de los árboles de Fatui? Uh, no le digas eso enfrente de su hermano. Ahem, uh, sí, sobre eso. Los engaña, eh. No les ha dicho que es uno de los malos. Shhh, mira. Solo le dije eso para que me vea. En los ojos de un niño, trabajar con juegos debe ser el mejor trabajo imaginable, ¿verdad? No quiero que mi familia tenga nada que ver con los Fatuis, o, ¿debería decirle, Snezhnaya? El lado oscuro. El lado oscuro de la fuerza. Los viejos ya saben que serví a la ceritza. Ceritza. Pero Tuister aún es tan joven. Y en sus ojos... Ahem. Como decía. Yo soy Snezhnaya. Yo soy Snezhnaya. Yo soy Snezhnaya. Actualmente conectado a la parte de Liyue de nuestro instituto de investigación. Ahem. Mentiroso. Es cierto. Mi hermano es el gran abogado. Él es el mejor amigo de Cyclops. Es el mejor amigo de Cyclops. Solo humoreme en frente de Tu, señor. Si seas tan amable. Hum... ¿Y si no lo hago, bitch? ¿Eh? ¿Qué me vas a hacer? Ah, sí. Ekaterina. Voy a lidiar con el problema de ese excelente pagamiento de ahorita. ¡Hey! ¡Solviendo, ¿no? Regáñalo, Paimon. Pero, Mestre Childe... ¿No sería un poco impropiado... ...le preguntarte a ti... ...de negociar con... ...la colección de ahorita? Pues... Eres millonario, ¿no? No creo que le vaya a doler. Un juguete es un juguete, ¿no? Y si pierdas un juguete con un agente... ...jeh... Bueno... ...puedes tener un poco de ejercicio de eso. ¿Vas a vender juguetes ahora? Es cierto. Así que me gustaría... ...le preguntar un poco más, señor. Lleguen. Estoy seguro que el Sr. Nice Guy aquí... ...será feliz de mantenerte compañía... ... mientras estoy fuera, pero... Si me pagas... ...la cantidad correspondiente... ...sí. ¿Siempre hemos tenido que ser de niñeros? Siempre. Salvamos Mondstadt... ...y salvamos Liyue. Y aún así nos encargan cosas tan... ...nimias y tontas como esto. ¡Siempre! Realmente me gusta a este tipo. Y, de cualquier manera... ...le hizo una promesa de Pinky... ...para cuidarme. Y te van a cortar... ...el maldito Pinky... ...si la rompes. Ah, bueno... Parece que... ...Tucer realmente te gusta... ...y que ya has hecho una promesa de Pinky... ...para cuidarme de él. Mmm... ...Pinky Promise... ...jajaja... ...lo haré por Tucer... ...los dos hermanos... ...me tendieron una emboscada. ¡Oh! 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 ¡Ay! Me dieron... ...esta cosa... ¡Ay! Vamos a canëller de una vez ¿no? O será mejor guardarlo... No sé, tal vez sea mejor guardarlo Fondos proporcionados por Child Es ahora muy alto Pero se puede cajer por monedas de menor denominación En el Banco del Reino del Norte Las voy a guardar por ahora Una misión Hmm, háblame del Banco Ok, nada interesante por aquí Vamos con el niño, a ver qué rayos quiere hacer el niño Y qué que haces, ¿no? Puesto de juguetes, ok No es de juguetes, es de... Es de... Cosas voladoras, ¿no? De... Bueno, sí se podría decir que son juguetes ¿Qué son esas cosas super colorables? Las cometas Oh, bueno, sí podría jugar con una cometa Oh, ella conoce gente de Snezhnaya He, 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 that's right Me temo que esas cosas Son demasiado mortales Como para que a los niños les guste Ese niño es un idiota Lo van a matar en algún momento Te llevamos con uno ¿Esta foto lo hará? Lo haré de mí mismo Lo trajo conmigo en todo lugar Lo manejo Todavía, tengo que asegurarte Que las construcciones Pueden ser bastante caras Ah, eso debería ser bien El niño fue bastante generoso Con ese fondo de entera Pero de nuevo Poner dinero en el mundo Es, sabes, un poco irresponsable Bueno Pues necesitamos un pago Obviamente, ¿no? El pago lo vamos a sacar del cambio No estamos haciendo esto de gratis Oh, rayos Uh, sí Va a ser una misión De borrar dinero Ah Está de buen humor La viejita Así que creo que Aceptaría Una Siete mil Abuelita Me lo darías en siete mil Abuelita A ver ¿Puedo cambiar? Sí Siete mil Uno Para que no se enoje Uh Este precio es un poco too low Uh, ok Ok, perdón, perdón Abuelita Te voy a dar nueve mil ¿Sí? Nueve mil Nueve mil ¿Sí? Sí, nueve mil No te pongas en mal humor ¿Eh? Nueve mil ¿Sí? Abuelita Ok Ok, sí Bajé demasiado el precio Gracias, Granny Gracias, Granny Ok Aquí tiene su kite Oh, rayos Mejor lo llevamos a la fuente, ¿no? Que vea la fuente Eso es gratis No cuesta nada dinero Lo podemos llevar de paseo a las montañas No cuesta dinero ¿Por qué todo tiene que costar? What the fuck One Min es caro, ¿eh? Él va a querer lo más caro seguramente Seguramente el desgraciado va a pedir una tentación de Adeptus This restaurant has a really A choking smell A choking smell? Oh, you must be referring to our signature spicy chili scent Spicy Spicy chili? But I Can't eat spicy food Oh, what a pity A person who can eat spicy food Misses out on half of life's joys Deberías suicidarte ¿Cómo es que vives en este momento? ¿Cómo es que duermes? Dios mío Es horrible no poder comer picante Dios santo ¿Es realmente tan malo? Es horrible, sí Paimon Es el peor de los pecados Mi comida tiene que tener mucho y mucho de sugero Y el olor tiene que ser Extra virgen O el olor de vegetal Extra virgen ¿Qué rayos? Wow, tenemos un niño real rico en nuestras manos Parece que los platos de restaurantes de Juan Men restaurantes no son de Tusser's taste Tal vez deberíamos ir a un lugar de otro ¿Cómo soportó viajar en un barco? De polizón Los barcos generalmente no hay comida gourmet como las que él quiere ¿Eso sería todo? ¿Algo más especiales? ¿Ya lo estás preparando? ¿Ya lo estás preparando? Ha, giving the people what they want is the very reason Juan Men restaurant exists Damn Si yo pensé por un segundo que no podía hacer un plato para satisfacer a este niño Tengo absolutamente nada de negocio de llamarme a un chef de nuevo Wow, parece que hay mucho en juego profesional en esto Hay mucho en juego Entonces lo dejaremos a ti, chef, ahora Vamos a comer aquí, después Lo dejaremos en tus manos Claro Pero, déjame decirlo primero Los requisitos especiales te van a costar más que lo normal ¡Oh! Claro, no vamos a demandar precios de cualquier lugar tan exorbitante como las que de Lili Pavilion o Sunya Kiosk ¿Es solo Bi-Man? ¿O son las oraciones de precios de precios y fashion últimamente? Pero, todavía, probablemente debe haber un poco de espacio para negocio, ¿verdad? Negocio, sí A ver, negocio, hijo de tu puta madre ¿Qué pedo? ¿12,000? ¿The fuck? Pues, ¿qué va a tragar el niño, eh? No manches, no Te voy a dar siete A ver, estás de buen humor, ¿no? Te voy a dar siete mil Y me estoy arriesgando A ver Siete mil ¿Te parece bien? Hmm Eso parece un poco en la parte baja Ah, rayos Ocho mil ¿Te acuerdas que estos precios serán preparados especialmente? Sí, 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 ocho mil, ocho mil, bueno, lo que tú digas Ocho mil, no, no, espera, es demasiado Siete mil Siete mil 500 Siete mil ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Puedo si Beer cuáles�as, tu comida va posible aquí? Uuuh Es un poco tan dulce Mi hermano se siente un poco fatty Paimo se enfermó Pensaba que era justo Aproximadamente como Mi sister Tonya lo hace Pero esto no se siente bien De alguna manera ¿No nos trajamos a Tuzer aquí Para probar sus especialidades? Eh, nada ¿De dónde quieres ir a la próxima Tuzer? Estaba tan acostada En buscar a mi hermano cuando llegué aquí Pero no me daba una buena mirada El puerto no debería costar nada Y no debería costar nada Ir al puerto, ¿sí? En teoría no debería costar Ah, a esa parte del puerto Oh Ok Oh, damn Se congela el mar por Snesnaya Eh, según el clima de Llewe La área alrededor del mar Probablemente nunca se calda Para frízar Damn Paimo es un tipo de La guía del viajero Exclusiva personal Pero, ya que esta es una ocasión especial Paimo puede hacer una excepción Para ayudar a Tuzer A conocer el lugar Este lugar es el club de Llewe Y ha sido el mayor puerto de las siete naciones Desde que se decidió que Llewe Se llevaría el mundo a través de un transporte Uh-huh Aparte de los mercantiles Muchos puertos de pesca y transporte industrial Dockan aquí Para recuperar sus... Uh... Físcería Físcería Y... Necesidades Necesidades Dailines Físcería 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 Ni jota De lo que le dices Ja 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 A Tuzer No entienden ni jota Ah, sí Paimo no se recuerda Como el resto va De alguna manera Asuntos Pescadosos Bueno, supongo que Paimon Tiene que explicar Este estilo de estilo de Paimon Entonces, este barco Es como la boca de Tavac Y es la mayor boca Que hayas visto Boca Todas las naciones Flotan sus botas En el mar Y en la boca El barco Se va Nom, 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 nom Y tiene un gusto De cada boca Y el cargo Que tiene en el barco Se prueba Todas las personas Les hacen Nom, 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 nom Se los chinga Todos Y luego Lire Harbor Le pide su Big round Bell Y satisfacción Porque Está todo Estable De Deliciosas Moras Una explicación Muy típica De Paimon Comida Pura maldita comida Paimon Solo en eso piensas Espera Tuzer No te salgas Después de todo eso No estaba ni escuchando Que gancho de metal Tan grande Vamos a destruirlos ¿A dónde va este vato? Uh, el ancla Quiere comprar el ancla No se ve Una mamada Es enorme Y se vuelve más Y se vuelve más Y se vuelve más Y se vuelve más Esto es un ancla ¿Con quién? Oh, si es millonario Es cierto Uh, deben ser cosas enormes Son tan grandes Como esa ancla Sí Y por eso No puedo traerlos Conmigo todo el tiempo Es una maldita El vato es un enfermo Guau ¿Ustedes usan FATUY FUNDS Para un juego personal? Para pensar Que Snejnaya Debería a sus Harbingers Hacer eso Todo Para unos gigantes Toys Sí Es que El Tartars Es un enfermo Pero De repente No parece tan extraño Que Tuzer Tratar a Ruin Guard Como un gigante Toys Sí Es culpa De Child Por eso Truce Está como Está Pero Mi favorito Debe ser Mr. Cyclops Incluso Que me Vení aquí Para ver A mi hermano La otra Grande Que me Quiero Hacer Es jugar Con Mr. Cyclops ¿O Vienen Pesados Ahí? Vamos A ver Pesados ¡Pesados! 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 ¿Cuál es el pecho que te llamas pequeño? Los niños no deberían ir a arruinar a este negocio Es solo un niño curioso No necesitas estar trabajado Por eso Estas pechas son bastante grandes De los estándares de Paimon ¿Pero cuánto son los que te usas también, señor? ¿Pero? 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 ¿Qué rayos? ¿Se come dioses? ¿Qué? 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 Hay legendas en mi casa sobre eso Debería ser un pecho súper delicioso Ah, ¿pero nunca lo has tragado? Neño mentiroso Me conté a mi hermano sobre eso Y él vino a ir a verlo para encontrarlo para mí Maldito Tartaglia El Tartas está enfermo Un par de días después Un par de días después Lleguó con el pecho humongues Que se agarró sobre su espalda ¡Anthony y yo! ¡Estamos muy felices! ¿Estás seguro de que eso era un pecho? Jaime cree que suena más como algún tipo de leviathan ¿Un monstruo? ¿Un kraken? ¿Qué demonios? Tu hermano te consiente demasiado Creo que eso le interesa demasiado a Shang Lingzi ¡Hey, Mr. Nice Guy! ¡Vamos allá para ver los barcos! Los barcos Corre muy derpy ¿Qué pasa, Tusser? ¿Estás cansada? No te pareces tan feliz Me extraño a mi hermano ¿Qué? Pero estábamos solo con él Ya lo extraño Sí, pero por un tiempo tan corto Que no importa ¡Déjame a ver a mi hermano! ¡No quiero jugar más! Ok, bueno Me quedo con el dinero entonces No nos queda de otra Bueno Hemos jugado con Tusser ¿No? Baiman piensa que hemos probado lo mejor aquí El niño dijo que estaría por el río cerca del Chinshu Poole ¿Por qué no lo buscamos ahí? ¡Yay! ¡Vamos, vamos! Algo me dice que se viene una pelea, eh No sé El Tartas no va a estar haciendo nada bueno por allá Va a estar matando a alguien o algo así, no sé Vamos, Tartas Creo que si llego Sí, sí llego ¡Qué buena vista por aquí! ¡Oh! ¡Pajarito! 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 ¡Qué buena vista por aquí! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Pajarito! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Lo encontré! ¡Ahí está el niño! Espera... ¿Está hablando con... ¿Los tránsito? Sabes por lo que estoy aquí, que confío. Oh, tienes la boca. Nos estás haciendo piensas, ¿no? Si quieres unirnos, déjame decirlo primero. Un niño como tú, no eres bienvenido. ¡Oh! ¡Qué imaginación conmendable! Bueno, en el nombre de la Tsaritsa, supongo que debería perderte, country bumpkins, por tu ignorancia. ¡Porque yo soy... ¡Brother! ¡Uh! Uh, de repente no tan valiente, ¿verdad? ¿Eh? ¿Tartas? ¡Están vendiendo los juegos, ¿no? ¡Eso es genial! Siempre he querido escucharte trabajar. Eh, bueno... Sí, por supuesto. ¡Porque yo soy... ...les vendo... ...juguetes! ¡The greatest toy salesman in Schnejnaya! ¡Ugh! 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 ¡Le vende a los malditos bandidos, juguetes! ¡Ugh! 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 ¿Estás jugando juegos, pretty boy? ¿Estás jugando juegos, motherfucker? ¡Ugh! 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 ¡H! ¡Ugh! 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 ¡Un bebé! ¡Ugh! 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 ¡Loitha! ¡Ugh! 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 Ah, ¡Eleguía! La maldita ardilla 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 ¿A dónde está? Aquí está ¿Qué rayos? Esto es muy confuso Ah, maldita sea Ok, creo que sí lo obtuve Sí, eso fue todo ya Ya, gané El chile regresa Bueno, tengo las buenas, aquí te vas ¿Cómo te hice? Muy bien, diría Es el chile Es el chile Es el chile Tal vez No lo sé, probablemente no hubiera venido aquí todo vestido como eso si estuviera solo después de nosotros Sin embargo, quizás sus palabras tienen un significado ¿Qué significado? Snezhnaya, 3 meses, 600,000... Oh, entiendo, fue una conversación de insider Recuerdo que el boss tomó 600,000 más de solo de ese banco Snezhnayan hace unos 3 meses Y aún no lo pagó Así que este hombre debe ser el colectivo Pero ¿por qué no le dijo eso? ¿Qué es con todo esto? Y ahí es donde todavía eres verde Ves, en muchas profesiones como este Las personas hablan en código para proteger la privación de sus compañeros y clientes Oh, la privación de los compañeros y clientes De los clientes y clientes de los compañeros Tiene sentido Llegar dinero es bastante embarazante Este hombre no quiere hablar sin decirte Él es profesional Es demasiado profesional Es demasiado profesional Tendremos un pecho para nuestro pequeño bosque Pero entendemos completamente la situación con los... Uh... Los jugadores, señor Sí ¿Ganamos? Sí ¿Qué demonios? ¿Qué situación tan especial? Ah, Mr. Child, estás aquí Oh, rayos, Fatui Un nuevo nuevo Every new batch of recruits must be baptized by the Tsuritsa's will Through the words of her Harbingers This has always been our rule Uh, eso lo escuchó su hermano, ¿no? At present, Master Child You are the only Harbinger in Liyue Please, everyone is standing in formation And waiting for you to bestow this honor upon them Uh, el hermano lo escuchó Uh, lo escuchó Y también Paimon lo escuchó Paimon Uh, well, alright, then I'll go Just give me a moment to catch up with my brother And I'll be right with you No, no lo escuchó No, no lo escuchó, está menso Yes, Tu, sir We have a group of new toy sellers fresh in from the motherland And I need to go teach them the ropes Wow, that's great When I grow up, I want to be a toy seller, too Can I go listen? No, no puedes Hmm, I'm afraid you're still too young, Tu, sir I'm not sure if you'd understand much of it And most of it's rather boring, anyhow Why don't you go play with the traveler instead? Sound good? ¿Otra vez quieres que los cuidemos? But, but... I really do have to go now, Tu, sir A lot of people are waiting to see me I'll see you around, alright? Dejalo ahí Malto mocoso Regresa, Shniznaya Niño mimado Child really dota en su brother But now he has to ditch him again Must be a really tough job No, es que el mocoso vino desde Shniznaya hasta acá Y no debió haber venido Qué rayos Encubrirlo es más difícil aún Yeah, you're right He hasn't done himself any favors With the whole toy seller cover story Mm-hmm To think he'd go this far Just to prevent his family From seeing his dark side Dark side The dark side of the force El lado oscuro de la forest es fuerte Pequeña Padawan Está siendo un poco sobreprotector ¿Por cuánto tiempo más se lo va a ocultar a Trucer? Sí Oh, maldito mocoso Se escapó Se fue con Se fue con Childe Ya ves, es tu culpa Es tu culpa, Paimon Todo es tu culpa Supongo que se escapó Para seguir a su hermano Ah, maldito mocoso Vamos a matar al mocoso mejor A ver, había Oh, sí Corlapis Ah, había una ardilla aquí también Maldita sea, se escapó Oh, no Lagartija Estúpida lagartija La ardilla también se escapó, ¿verdad? Oh, lagartija Oh, dos Son dos lagartijas Denme, la perdí Ahí está Ah, huevo Otra lagartija Ah, huevo ¿Cuántas hay aquí? Demonios ¿Qué? Oh, shit Ven para acá Ven para acá, maldito ¿Qué? Si lo Si lo maté, ¿no? Ah, bueno No pasa nada No Uh, está un poco lejos Bueno, el camino es recto Vamos a ver Creo que puedo llegar volando Uh, gilichangos Ok Van con un Chamachorro Ok, sí Uh, es geo Ok, hay que detenerlo No tiene que hacer nada No, no, maldito No Muérete Muérete, maldito Muérete, maldito Muérete, maldito No vas a hacer tu magia Si ni siquiera lo pelaron Les valió Por completo ¡Há! ¡Há! ¡Los vamos! ¡Los vamos! Piedras Yes Uh, ahora un grandulón Demonios, hay muchos Gilichangos por aquí Órale perro, órale perro Órale perro, órale chiquito Qué asunto es tu amigo Vuelve para acá cobarde Órale Sin escudo papá Órale perro Muere Bien, buenos combos, eh Combros, combos a personas Ok ¿Para dónde estoy? Ah, las minas, ok Ahí está Oh rayos, ahora está con Con personas bastante peligrosas Maldito mocoso No vuelvas a correr así jovencito Tu hermano se preocuparía mucho si no te encontraras Uy, rayos, se va a enterar Uy Uy Tienes que irás a correr Tú harías honorar las adidas que has hecho a su majestad La Tsaritsa Y tú no te detrás de nada Para dar la victoria de Snezhnaya Tsaritsa Tú harías arruinarse por esta tierra Como los lindos de luchos más por el norte Como fuerte como la frontera del palacio de Zeppolyarni Ustedes se acelerarán el maldito en los brazos de nuestros enemigos Su majestad espera de ti loyaltad, novedad y meticuloso Porque los tratamientos que enfrentamos son harsos Y nuestros enemigos son como... Como... Y... Y... Rattledrum Que se convirtan a ser un enemigo de señor Cyclops En los mercados de Lyua Sí, los coches son muy divertidos Esto es, por supuesto, una analogía Como dicen, los mercados de la ciudad es un campo de guerra Así que como tu... En la ventana de la ciudad de Lyua Yo pregunto que te obedeas a mi cada orden Un refugio será considerado una detención Y el precio de la detención es de ser deshonorablemente descargado de... Ahem... Ah... De la Universidad de Lleua de la investigación Wow... Eso es realmente estricto ¿Será la gente realmente triste si se derrotan de la Universidad? Oh, eso es tan triste Maldito mocoso Ya deberíamos irnos ¿Huh? Pfff... Ehh... 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 ¿ ziet Pojanos cabALLos y trojanos? Jajajajaja ¿Un Car��ña quiere tema en esta persona? Tienes que espaldar con nosotros personalmente? wow... Oh... lo severos No puedo creerlo ¿U un reglista como nosotros por verdad es deberido? ¿Soyou lo he見o una apuesta de objeccion a esta idea ab Imagine wake Foundation No al fin, doctor Claro Eso es el espíritu ¿Qué? ¿Qué demonios acaba de pasar, eh? ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Qué? Oh, rayos. Ah, sí, cambio. Espera. No sé cómo manejar a este hijo de puta. Ok, ya. ¿Qué? ¿Qué rayos? A ver, espera. Primero este, ¿no? Ah, rayos. Ah. No entiendo. No entiendo cómo funciona el niño. Es demasiado extraño el personaje. No, solo vamos a utilizar estos. Oh, rayos, no. Me van a matar. Muérete. Muérete, maldito. Primero este. Ese es más molesto. La última. Tienes la última. Muérete. Muérete, maldito. Muérete. Muérete. Ok. Primero este de hielo. Quémense, malditos. Ahora sí. El Tartas. Oh, diablos. Me van a matar el Tartas. Se me murió el Tartas. Qué débil es. No puede ser. Órale, perro. Órale, perro. No puede ser. Tartas. 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 ¿Cómo le hago para cambiar de arma? Ah, esto. Trágate esto, bitch. Muérete. Y el niño vio a su hermano pelear. Ok. Oh, rayos. Hay que pelear más. Ok. Va. ¿Otra vez? Esa misma pelea. Oh, ese era el maldito protector. Ok. Ok, ese dago se tiene que morir primero. No, él los va a curar. No lo he maldito. Ah, ¿por qué los cura una y otra vez? Maldita sea. Ok. Necesitamos que nos curas. Barbarita. Ah, rayos. ¿Qué demonios? Ese desgraciado allá atrás dispara súper fuerte. ¿Qué? A ver. Ah, rayos. ¿Qué malditos? Ah, rayos. No, 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 no. Uuuh, me mataron a Bárbara. Oh, rayos. Oh, no, maldita sea. A ver. Tartas. Tira la ulti ya. Ya, haz algo. No, por qué se volvió a morir. Se supone que se debe curar aquí. Tira la ulti. Tira la ulti. Retribution. Tira la ulti. Bueno, entonces. ¿Tienes todos entendiendo lo que dije antes? Eso fue difícil. Sí, señor. Excelente. Y todos casi me lograron conseguirme limpiar. Hmm. En otras palabras. Te has hecho bien. Gracias, señor Harbiter. Sí. All right, hush now. Hush now. El hermano sigue viendo. Ahem. Now then. I wish you all glorious victory. For Snezhnaya. For her majesty the Tsuritsa. And for yourselves. Tsuritsa. Dismissed. Hmm. Brother. You were amazing. Oh, too, sir. What in the world are you doing here? There I was thinking that the traveler had taken you to play at Wong Shui Inn. Yikes. That's some terrible acting. Jajaja. Buena actuación. Jaja. I told you, didn't I? I never pass on an opportunity to improve my strength. Hmm. I'm not the man I was when we first met. No vi esa armadura negra tuya. Jaja. You must mean my foul legacy transformation. Hmm. It puts a great strain on my body. So it's best saved for crucial moments. I still haven't fully recovered from the injuries I suffered when I used it at the Golden House. Oh, rayos. Anyway. I'm no señora. Señorita. You don't use lethal force against recruits. Come on now. Señorita. The foul legacy transformation? It doesn't make you stronger than Mr. Cyclops? Mr. Cyclops. Ehh. You could say that. Hmm. I want to learn to fight too. I want to be cool like you. Hmm. Now too, sir. Fighting isn't about looking cool. You can only continue to get stronger if you know the reason why you're fighting. I can teach you, but think carefully first. Why do you want to fight? I... Hmm? Hmm? I... I want to protect sister Tonya. Tonya. That's a good answer to sir. Mm-hmm. When I return to Snezhnaya, I will start teaching you fighting techniques. Then you have to protect Tonya from me. How does that sound? Lo va a entrenar? Demone, a ver si no lo mata. Jejeje, leave it to me. Hmm. You know, Tusser's a good kid when he's not being so stubborn. Mm-hmm. Proteger a la familia es una motivación muy noble. You've had a nice long time here in Leowa, haven't you, Tusser? Isn't it about time that you took the boat back home? No crees que es hora de irte un poquito a la verga, por favor? But, but, but... You've been so busy. And we didn't get any time to play together yet. Jejeje. Tusser, you know, I'm very busy at work. And hasn't it been fun traveling all over the place with a proper traveler? Mm-hmm. Se divirtió mucho el maldito malcriado. He's just worried you won't be able to keep up the toy seller act forever. Jejeje. Oh, le pone condiciones. Ah, maldito mocoso, eh. Oh, dear. That ruin that the Mililith was talking about? The one where all the ruin guards were coming from? Oh, rayos. Un deseo muy arriesgado. Razonable y arriesgado. Done deal. After all, you've come all this way from me too, sir. Damn. As your brother, it's only right for me to grant you one last wish before you leave. Exactly. Um, are you sure this is a good idea? It doesn't seem like the best place for kids. Exactly. Espero que lo plasten al maldito. You should come along too, traveler. This time, it's Tooser's turn to take you sightseeing. Hmm. Let me think. Ah, yes. The Institute of Toy Research is not far at all from Lingju Pass. Now, traveler, you're not the sort of person who would disappoint a kid now, are you? Uh, the brothers are keying up on us again. Oh, fine. We'll go. Ok, vamos. Oh, rayos, estábamos en el borde del mapa. Ah, por acá se puede llegar volando. Vamos con los robots. Maldita sea. ¿Qué? ¿Ese no fue el fin de la misión? Oh, no, creo que no. Oh, sí, cúranos, por favor. Cúranos. Yes. Huevo. Hmm. Espera, ¿esta es una misión? ¿Esta todavía es la misión? Oh, sí. Vamos a ver. Creo que sí llego desde aquí. Veo un robot. Veo... Uh, damn. Veo otro. Uy, es de los grandes. De los peligrosos y jugosos. Otro por acá. Ladrones tesoros por aquí. Damn. Oh, es en esa cueva. Oh, shit. Oh, shit. Bienvenido a Leoa's Institute of Toy Research. Uh-huh. Sí, estamos aquí. Ya puedo escuchar los sonidos de la máquina dentro. ¡Guau! ¿Aquí hacen a los malditos robots? What? ¿Qué es este lugar? ¿Y cómo sabes sobre eso? Based on my limited understanding, I believe this is one of the Tori's research facilities. Damn. Detore is another one of the Fatui Harbingers. He loves tinkering with old things. It's a personal passion of his. So, he converted these ruins into a ruin guard research lab. ¿Dotore? Oh, rayos. ¿Él crea robots aparte de... ¿A partir de las piezas de los guardianes de las ruinas? Huh? ¿So the ruin guards are built by the Fatui? What? No. 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 So, strictly speaking, they're as much our enemies as anyone else's. We just do research, nothing more. No, solo los investigan. Ok. No los vuelven a crear o algo así. As to why the ruin guards have been moving outside of this area recently, I can only imagine that he's gotten bored of playing around with them. He lost interest in this place. Damn. Wow, yet another harbinger with a bad attitude. Jajajajaja. Otro. Oh, rayos, puede haber robots deambulando, ¿no? Creo que le vale madre la seguridad de su hermano Claro que soy, pero no importa lo que el peligro es, voy a pariarlo ¿No es eso lo que cualquier hermano viejo haría? Incluso Tucer entiende eso, ahora que él sabe lo que está luchando Es la misma razón por la que ha sido nestado en mi corazón por tantos años ¿Qué están hablando de ustedes? ¿Vale? ¡Vamos! 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 Creo que va a ser más fácil con ayuda, ¿no? Ok, el de las bolitas ¿Qué? Ah, no, es directamente aquí Bennett y Razor... Todos son eléctricos, así que mejor me llevaría Diluc Sí Dominio de la Forja, arruinas atornadoras Esto es un buen reto, eh Esto sí está... Esto sí está subido de nivel El último reto está genial Pero da recompensas geniales también Por eso sí lo vale Ok, tú Tú eres la que se va primero Ah, rayos, ¿por qué me quitas mi... Mi elemento? ¡Rayos! Sí, sí, sí Me quedé afuera ¿Afuera? ¿Por qué? ¿No estamos aquí adentro? ¡Ah, qué rayos! ¡Ah! ¡Uh! ¿Por qué me quitan mi elemento? No entiendo ¡Vamos! ¡Cúranos! ¡10! ¡Muere! ¡Oh, no! ¡Se enojó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cúranos! ¡Muy peligroso! ¡Oh, cuidado! Eso es muy peligroso Ahí está, listo ¡Muere! ¿Dónde se fue? ¡Ah! ¡Ah, aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escapar de mí! ¡Ah! ¡Ah! Muera Deja tu blink Muere ¿Qué? ¿Otra vez hizo el blink? Ah, rayos Qué molesta es Vamos, déjame matarte No te muevas Quédate quieta Yes, ulti Trágate mi Fenix ¿Se murió? Creo que sí se murió Ah, no, ahí está ¿Qué? Muérete Vamos Muérete ¿Qué? ¿Son dos? Oh, shit, llegó otra Júranos a Diluc Master Diluc Le dio la ametralladora ¿Qué? ¿Se escapó? Ah, cobarde Vuelve acá Ok, voy para allá ¿No puedes pelear? Ok, ¿qué pasó? Ah, no No puedo Ah, te quedaste afuera Porque no iniciaste cuando Ok, ya entendí Ah, maldita sea Uy, eso duele Eso duele A ver, peleamos aquí entonces Creo que sí es Es débil cuando yo Cuando estás por aquí Creo que sí le puedes pegar, ¿no? Vamos a hacer Diluc Dragáte a mi Fénix Bitch Sí Cúranos Teamwork is dreamwork Sanjuka Y el Fénix de la victoria Nice Estuvo bien, ¿eh? Genial, gracias por la ayuda A ver, ¿qué recompensas tenemos? ¿Qué nos va a dar el arbolito? Solo necesito una bola morada más No, de la verde Yes Me dieron varias Nice Ah, también vamos a checar Ah, power Gracias por el follow Ok, a ver Necesitamos una bolita Para Barbarita A ver También tenemos Otro reto, ¿no? A ver Primero tenemos que checar A ver Este era el de Bárbara, ¿no? Vamos a fortalecer Oh, sí Ya puedo fortalecer su arma Nice Ok ¿Qué se necesita para ascender de nuevo? Oh, ya lo tengo todo Para su siguiente sesión Ok, perfecto Ahora vamos por el arma de Razor ¿Cómo se fortalece? Esta necesitamos Tres fragmentos De los de la cruz Morados A ver ¿Cuál reto es ese? Es... Oh, es este Maldita sea Relámpago milenario 4 A ver Vamos a intentar este Con Master Deluxe Jutau es increíblemente fuerte Es bastante, bastante fuerte No hace falta ¿Qué es esto, eh? ¿Por qué me está marcando esto constantemente? Qué raro Muere Uh, siempre estoy haciendo blinks ¿Eh? Todos juntitos, papá Yeah Así me gustan todos juntitos ¿Por qué huye tanto? ¿Qué rayos? Es una cobarde Quédense todos Malditos ¿Estás aquí? ¿Estás aquí para jugar conmigo? ¿Tart 4? ¡Recompáñame y amuse a mí ¡Oh, rayos! ¡Malditos explosiones elementales! ¡Dios mío! ¡No se puede ver nada! ¡Dame! ¡Eso fue rápido! ¡Este sí fue bastante rápido! ¡Dame! Recompensas inmediatas ¡Oh, nice! ¡Oh, me dio 3 de los azules directamente! ¡Bien! A ver, vamos a hacerlo una vez más Para juntar para el morado Creo que después de eso Nada más que ir a cazar Unos cuantos dragartos ¡Geo! No se puede ver ¡Chief! ¡Ah! ¡Time for Retribution! ¡ supreme! ¡Quémate! ¡Bitch! ¡Uh, vas a sacar su poder! ¡Vean! ¡Vean! ¡Que vence todos los biches! ¡Oh, rayos! Ok, eso nos bajó bastante vida. ¡Oh, son dos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pablo 5! ¡Es Opo 하나! Solo cayó el cadáver Nice ¡Tranas el Fénix, perro! Solo se ve luz ¡Qué rayos! ¡Muere! Nice El pasito perrón Es el pasito perrón de Diluc El pasito perrón, pasito perrón, pasito perrón Vamos para allá A máxima velocidad Jutawa es muy fuerte y rápida Nice Es genial Vamos, arbolito Dame piezas moradas Uh, nice Una pieza morada Bien Vamos a ver Supongo que vamos a necesitar muchas de estas piezas moradas Para mejorar el arma de Razor al máximo Creo que en algún momento le voy a dar el arma de Razor a Diluc Porque estoy viendo que hace bastante daño, ¿eh? De hecho, se la podríamos dar en este momento No sé por qué estoy peleando con esta Dásela a Diluc Vamos a pelear con el arma de Razor Para ver cómo nos va Creo que va a ser más fuerte, ¿eh? Vamos a ver Oh, rayos Sí Es mucho mejor Oh, rayos Ahora sí le bajamos bastante Oh, rayos Quémense Cúranos No, Diluc Oh, qué rayos Muéranse Bien Dile lo que está curado Dile lo que está curado Vamos a apuntarlo ¡Puñate! ¡Qué mala, maldita! ¡Bunay! ¡Rainta en una licuadora de daño! ¡Just! ¡PhoNIX! ¡Yes! ¡Damn! Resina original, yes Vamos, uno morado más Si no lo podemos craftear Con todo lo que tenemos Oh, no salió morado Pero lo podemos craftear después Damn Si, si ya me alcanza Directamente creo que no A ver, déjame ver Arma, fortalecer Oh, no, todavía me faltaría Hay que cazar unos dragartos geo Dragarto geo, cría de dragarto geo Si, habrá que cazar unos cuantos dragartos geo ¿Tú sabes dónde se crían los dragartos geo? ¿O se refiere solo al jefe? Hmm, rezo En este momento, Diluc A ver, vamos a cambiar primero a Diluc Creo que está aquí Cría de dragartos geo geo Tiene que ser con el jefe, ¿no? Yo creo que está cerca del jefe Por aquí ¿Dónde está el dragarto? Acá Aquí hay dos Ok, perfecto Oh, aquí está ¿Dónde está el dragartos geo? ¿Dónde está el dragartos? ¿Dónde está el otro? ¿Debería estar por aquí? Tal vez ya lo cacé Porque he estado cazando a los dragartos hace... Hace tiempo, pero... Cuesta un poco conseguir las piezas ¿Sí? Oh, nice Uy, está lloviendo Es perfecto para los de fuego Bueno, tal vez con el dragarto directamente A ver, ¿hacia dónde está el dragarto? El dragarto está hacia acá Vamos a ver ¿Hacia dónde? Oh, ¿por acá también hay? Vamos Vamos a ver Tengo que después investigar Dónde están todos los dragartos geo E irlos cazando uno por uno Ah, el boz no, ¿verdad? Entonces solo queda cazar a los chiquitines, ¿no? Y cazar a los pájaros Malditos pájaros estúpidos Yes, Mateo, bueno Sí, pico Abre tu manual de aventurero Manual de aventurero Vamos a ver Si necesito Dragarto geo ¿Aquí lo puedo buscar al dragarto geo? Cría de dragarto geo Oh Ok Ok Nice Wow, no sabía que se podía hacer así de fácil Ok Oye, eso está genial Es súper útil No lo había visto Eso es bastante, bastante útil Vamos de cacería Malditos dragartos geo Hay uno justo en esta esquina Ok Creo que Bennett Bennett está bien No, sí, está bien Voy a irle bajando de una vez la vida Bien, aquí dragarto Tú no, maldito Maguito Molesto No te llamé a ti Quiere pelear contra el dragarto Oh, rayos Qué demonios Ah, es difícil pelear también con el maldito El maldito franco No Ah, mago castroso ¿Por qué se unió a la pelea? Maldito mago Nice, gracias Oh, nos llevamos también a un cofre Ah, creo que es el cofre del estúpido maguito Cofre valioso Wow Ok A ver, vamos a ver Una curadita Ok, vamos a ver otra vez el manual Dragarto 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 Aquí está Cría de dragarto Oh, hay otra por acá Estamos muy cerca Hacia acá Justo aquí Debajo del árbol No lo veo ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? Ah, aquí está Oh, está resguardando un cofre Se fue Oh, rayos Para acá Nice Uh, siempre dan los azules, ¿eh? Siempre Eso está genial Y un cofre Wow, esos son buenos Nice Ok, vamos a ver Manual Vamos a ver ¿Dónde está el siguiente? Dragarto Uh, está en esta esquina Ok 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 Tiene lugares muy específicos Para aparecer Va a estar muy, muy abajo Ok Si, está justo aquí ¿No? Ahí está Rodeo de pájaros ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, maldito? ¿A dónde se fue? Ah, ok Se ocultó Uh, está en agua Uh, vaporizado, papá Oh, fragmento de hueso fosilizado Me salió uno naranja Uno morado Nice Oh, espera Esto es comida Esto es comida Yes Cabeza del loto A ver, vamos a ver ¿Dónde está el próximo? Manual de aventurero Ok Uh, ¿dónde estás? Dragarto What? ¿Van subiendo de nivel ¿O qué onda? Es mi imaginación Creo que se están subiendo De nivel, ¿no? Uh, ¿será más rápido Subir O volar? A ver, vamos a ver Volando Cúrame 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 Vamos, dioses Cúrenme ¿Por qué no me curan? Ahí está Vamos a ver Por dónde es más rápido Oh, después Los vamos Tengo que subir Vayos Está bastante alto Oh, son dos Demonios Premio doble Ok Nice Aquí son dos Malditos dragartos Oh, son tres ¿Qué onda? Es perfecto Este lugar es perfecto Y está lloviendo Aparte Muéranse Oh, rayos Bajan demasiado Sí Fragmento 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 Ah, ¿dónde se fue ¿Dónde se fue el otro? Estoy escapando Uh, nice Wow Había un montón aquí Oh, rayos Y hasta me dieron cofre Esa es una forma Esa es una forma también De conseguir cofres ¿Qué rayos? Está genial A ver, vamos a ver No, están subiendo de nivel Ah, no Son variables Solo te dice el nivel El que puedes encontrar Oh, rayos Esto facilita las cacerías Mucho más ¿Cómo es que llegué A nivel de aventura El santuario? Oh, no No lo puedo abrir todavía Hasta que sea nivel 45 Y me empiecen a salir Artefactos Nivel 5 Todavía no los podría abrir Me recomendaron abrirlos Hasta nivel de aventura 45 Que es cuando te salen más ¿Cómo se llama? Más artefactos de alto nivel Ok, está aquí Justo aquí Órale, perro Órale, perro Órale, perro Órale, perro Nice Ok, ya no hay nada más por aquí A ver, vamos a ver ¿Y se acaban o son infinitos Si los buscas por este modo? Porque creo que los estamos Erradicando del mapa, ¿no? Supongo que en algún momento Habrá un límite Que te diga Ya se acabaron Ya no puedes encontrar más Los as extintos Uh, está con los gilichangos ¿A dónde se va? ¿Se está yendo? Ah, aquí está Te encontré, maldito Oh, también se unieron A la pelu los gilichur Ok Nice Los cadáveres salieron volando Oh, aquí estás Doble cofre, nice Bien Oh, cajas Ingredientes Comida Yes, gracias Nice Ya junté un montón De elementos Nada más vamos Por un poquito más Creo que me va a faltar Uno más Y con eso Vamos a intentar forjarla Oh, sí Ya los extinguimos Lo sabía Ya los matamos a todos Ok Vamos a ver Creo que esta vez Ya sí podremos Ah, vamos a forjarlos A ver Vamos a ver El arma de ¿Cuántos necesitamos? Uno morado Dos azules Extinguimos una especie XD Sí Los extinguimos Pobres Oh, rayos Me siento mal por ellos Ahora Pobrecitos No se lo merecían Pero es el precio a pagar Por ser un ingrediente De mi arma Es un precio a pagar Un precio muy alto Pero tiene que pagarlo Oh, rayos A ver Azules Me faltaban Dos, ¿no? Dos Oh Uh, sacarosa Ok Hacemos dos Bien Luego ¿Qué más? Era No, espera Arma Arma Fortalecer No Necesitamos Máscara sucia Siete máscaras sucias Verde Máscara sucia Lo de los gilichangos Ya ha matado Muchos gilichangos Tenemos que tenerlo Sí Una Vamos a hacer unas diez Dicen fuentes No tan confiables Que la bruja Electro Es sacarosa La bruja Electro Es sacarosa Oh, rayos ¿En serio? Pero Ella es Anemo O tal vez Nos oculta Su verdadera Identidad Y tiene otra Identidad oculta Que es Electro No sé Si fuera como el aventurero Que él puede tener varios elementos Sería muy interesante No hemos visto a nadie más Que pueda hacer eso De tener varios elementos Aparte de La hermana del aventurero Eso sería genial Mira a la bruja En el libro de enemigos Y dime qué opinas A ver A la bruja ¿Es un jefe? ¿Está como jefe? A ver Oh La maga Fatui Es cierto Tiene el mismo peinado ¿Eh? ¿What? Se peinan igual Con los mechones De pelo corto Atrás Hacia los lados Y la parte frontal Con los dos mechoncitos Hacia Hacia el centro Hmm A ver Vamos a compararla rápido Lo que le faltaría Serían las orejitas Las orejitas de pajarito ¿De qué son esas orejas? No sé Parecen como de pajarito ¿Es una pajarita? ¿Es una pequeña canaria? ¿O son orejas de zorro? No sé ¿Qué clase de animal es ella? Dilo ¿Qué clase de chango es? ¿Qué clase de chango es Dilo? Nice Ok XD Oh, damn 10 Auto añadir De 3 Rayos Ya cuesta más Subir las armas De nivel Bueno Tenemos mil De modos ¿Por qué tenemos tantos? Ah Creo que sí lo vale Sí Oh ¿Me van a devolver esto? Bien Nivel 70 Sube Como 40 de daño Y 2% de ataque Uy, eso está bien Ok Nice Y los siguientes niveles Ya son un poquito más difíciles Sí, obviamente Ok Nice Eso sube bastante Ah El arma de barbarita También hay que fortalecerla Es cierto 20 Ok Y la podemos mejorar inmediatamente 10 40 Otros 10 Sí Uy, eso también se puede mejorar inmediatamente Bueno, creo que sí lo vale Ok, nice Nice Con eso le va a dar un montón de vida Bárbara Para que nos pueda curar más eficientemente Esa melodía la conozco Había escuchado que Alguien con una lira En el modo multijugador Estaba tocando la canción de Leyenda de Zelda La de Esa cancioncita Supongo que tiene muchas melodías, ¿no? Eso está genial Pero, ¿cómo se consigue esa lira? Tengo que aprender canciones con la lira Ah, aprenderlas O sea, ¿tú la estás tocando? ¿Con tus teclas o algo así? ¿Cómo funciona eso? Oh, era Ya no lo puedo conseguir Maldita sea Oh, rayos A ver, vamos a ver ¿Qué más falta? Oh, sí, es cierto Señorito Diluc Necesitamos Oh, ok Hay que matar recaudadores Y soldados Fatui Es cierto No, pero creo que sí tengo para esto A ver No, espera ¿Cuál era la que necesitamos? Oh, ok Máscara azul Sí, sí la tocas con las teclas Igual es un evento anual Si sigue jugando La vas a poder conseguir Ah, bueno Si lo van a volver a poner Eso está perfecto No me la quiero perder Se ve genial Puedes hacer canciones geniales con eso Oh, ok Máscara amenazante Necesitamos muchas máscaras sucias, ¿no? Vamos a hacer unas 30 Con sacarosa Ok Uh, me dieron 3 Extras Y luego Hacemos Ah, sí me alcanza para las 12 Nice Con sacarosa Oh, bien Ok Creo que Diluc Necesita de estos Entonces Y Diluc Necesita de este Ok, vamos a ver Si Me alcanza Entonces ya tendremos que matar A los Fatui Aún así hay que matar a Fatui Porque se lo merecen Señor Señor Le ofrezco Dos por uno En jarrones Señor Uh, perfecto Los quiero todos Dámelos todos Los quiero todos Todos Uh, damn Cuánto poder ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, aquí está Insignia Oficial Sacarosa es la única Que hace todas las partes ¿Verdad? ¿Qué rayos? Uh, de estas sí Me hacen falta varias Creo que sí Habrá que matar A unos cuantos Fatui Creo que sí Habrá que matar A unos cuantos Fatui ¿Cuántos me decía? Diluc Oh, rayos Sí Ok, vamos a matar Magas de Sissin Y recaudadores Bueno, de una vez También a la flor A la voz flor Sí, vamos por la flor Y luego por el electro Ah, no, pero no podemos ir Con la flor Con Diluc No, no, no Tenemos que cambiarla Sería Razor Y Barbarita A ver Vamos a cambiar el arma Dame esta Entre ellos dos Se la van a ir prestando Cuando se necesite Y Bárbara Oh, Bárbara Es cierto ¿Qué he estado haciendo Contigo? Es cierto Barbarita Necesitas más nivel Pobrecita Muere Muere Sí Lobitos Uh, se va a morir De una La one shoteamos No pudo hacer nada No pudo hacer nada Me dieron uno morado Me dieron uno morado Nice Bien Creo que sí me queda suficiente Para Definitivamente Dar mucho mejores Mucho mejores recompensas Cuando tienes un buen nivel De mundo Hay un libro de tres estrellas Que es el mejor Para Bárbara ¿De tres estrellas? ¿En serio? Yo pensaba que era el de cuatro Porque el de El que tiene ella Es Este Este Que te da Porcentaje de vida Hay uno mejor Porque este está buenísimo Te da A Bárbara Le conviene mucho la vida Por la curación Y También te regenera energía ¿Cuál es el de tres estrellas? Ah Creo que ya me deshice De todos los libros De tres estrellas ¿No? Oh No Ya los consumí todos Ah no, espera ¿Será este? Es de casualidad este Porque si lo tiene Ningguang Orbe Esmeralda No será este ¿Verdad? Si es este Ya lo hice Si no Ya valió Oye Es cierto ¿Qué está haciendo ella Con esta Con esta arma? Bárbara cura Cuentos de cazadores de dragones Es el L mejor Cuentos de cazadores de dragones A ver Deja una nota de eso Cuentos de cazadores de dragones Catalizador Ok Ya lo tengo en la wiki Para buscarlo después Voy a intentar buscarlo A ver si me sale Y mejorarlo al máximo También Todo lo que se pueda Me queda justo Para un boss más Vamos por el electro Se lo merece Y esto ayudará Para mejorar el esponjoso Porque al cambiar De personaje El próximo personaje Le da ON Buff de 48% De ataque Oh Es buenísimo Como soporte Oh Es cierto Y además Pues bueno Yo ya tengo dos Healers en el equipo Tengo a Bennett Y tengo a Bárbara He estado pensando Que tengo que cambiar Alguno Pero es que Bennett es demasiado fuerte Sí, Peter Y es un libro De vida Oh Es de vida Damn Entonces sí es bueno Conviene muchísimo Entonces definitivamente Tengo que conseguir Esa cosa Definitivamente Solo una más Damn Wow ¿Cómo conseguía 21 De esas cosas? No puede ser Solo me hace falta Una piedra más Y seguro que con este sale Vamos a darle Sí, Peter Sale mucho Así que te recomiendo Que cuando lo tengas Los refines a R5 A refinamiento Oh, sí Y como es 3 Se puede refinar Muy fácil No Oh, rayos Uy, ya lo tenemos Muéranse Malditos Nice Y eso me deja Justo en ceros Ah, no Me quedó uno Un punto Vamos Dame el morado Oh, no me lo dio Qué maldito No me lo dio Pero lo podemos Craftear A ver Vamos a Liyue Para craftear esto Y que el lobito Sea más fuerte Todavía Aquí está Jarrones 2x1 No se supone Que debería haber Un vendedor aquí Por cierto Yo recuerdo Que había una persona Aquí, ¿no? Es que ya se murió ¿Se murió? Ya no lo he visto Ya no lo he visto Para nada Oh, rayos Ese habrá muerto A ver Razor No, Ningguang Es la más bonita Ella lo puede craftear Uh, nice Ok Entonces tenemos Ahora un lobito Sí Se mamo xd Se mamo A ver Vamos a darle Así Nice Uh, no manches Cinco estrellas Qué demonios Uh Vamos Uy, ya casi Lo tengo al máximo What Eso está genial Uy Para el próximo Sí va a costar Sí va a costar Para el próximo Seis Seis De las doradas No Mames Eso está costoso, eh Está muy Muy costoso Qué rayos Oh Tu mascota rosa Se ve genial Yo quiero tener Una mascota algún día A ver si me toca El evento A ver Para Diluc Qué necesitaba Para mejorarlo Tú necesitabas Ah, es cierto Necesitaba esto Y una roca roja Creo que puedo Craftear la roca roja Ah, sí Sí puedo Bennett Nadie tiene abonos Ok Bennett la puedo hacer Entonces Solo me quedan Las máscaras De los Fatui Y las máscaras De los Fatui ¿Dónde estaban Las máscaras De los Fatui? Malditos Fatui Casi no han matado Fatui, eh Ese es el problema Debería matarlo más A ver Oh Sacarbosa Tú puedes hacerlas ¿Verdad? Podemos hacer Tres Ok Ok Entonces ¿Cuántas nos faltan? Con eso Nos faltarían Ocho Ok Hay que matar A varios Fatui A ver Magas de Shishin Recaudadores Ok Vamos con Recaudadores A ver Vamos a ver ¿Dónde están los recaudadores? Uh Xiangling Su Xiangling Se ve fuerte A ver Espera Vamos a checarla Se podía Ah no Se ha checado aquí ¿No? En amigos Shippie Y... ¿Qué? Oh no No tienes una exhibición Oh Tienes a Beido Oh Beido No manches Tienes a Beido Oye Por si tú te enteraste Que van a regalar a Beido Le vas a poder sacar Una constelación Una constelación más La van a regalar Cuando se venga Inazuma Así que todos Esténse atentos Porque van a regalar a Beido Puse todos personajes De bajo nivel En exhibición XD No te gusta presumir De los de más nivel A ver Vamos por el recaudador ¿Cuál es el recaudador? ¿Es este? Ah Este es el recaudador El asesino Yo lo conocía por el asesino Yo siempre pensé Que era un asesino O algo así ¿Cuál arma tienes? Ah no Eh Bueno no Espera Vamos a cambiarlo Por el lobito El hombre invisible El hombre invisible Si Es muy molesto Siempre se escapa Es muy cobarde Como los Fatui ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde está? No lo veo Ah Está por acá Está invisible ya ¿Qué? ¿Qué? Se habrá equivocado esta cosa Nos mandó a otro lugar O estará en una cueva Porque no me dice altura Nada más me dice que está aquí ¿Será en el desafío? No, no, no ¿Qué me voy a decir en el desafío? Buva, mátalo Buva, mátalo Vióralo, buva Nah Hice un cofre Bien ¿Qué es esto? Oh ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era esa flor? ¿Qué rayos ¿Qué rayos era esa flor? ¿Qué? Apareció una flor muy rara Por aquí está el recaudador Oh ¿Qué hay que hacer con esas cosas? Oh ¿Qué? Ah, es Beido Son las flores de Beido Nunca había visto ese poder de Beido Órale Lobito Lobito enojado El recaudador Creo que no se engañó, ¿verdad? El mapa Yo no veo ninguno ¿Será que está en una cueva? A ver, creo que sí hay una cueva por aquí Oh Sí, sí la hay Oh, sí Aquí está la cueva Ya la vi Oh, piedras Nice Let's light it up Let's light it Muérete Muérense, malditos recaudadores ¿Qué es esto, eh? Me da cositas ¿Es el poder de Beido? Darte cositas Eso es genial Las florecitas Oh, ok Muchas piedras ¿Conoces un lugar, entonces? No sé dónde está Pero sé dónde hay uno El santuario Uh A ver, llévame para allá ¿Dónde está exactamente? Esas flores están geniales Para alcanzar Geoculus En Inazuma Ah, bueno No van a ser Geoculus En Inazuma serán ¿Cómo se llama? ¿Serán Electroculus? En Liyue se llaman Geoculus Ah, el del árbol Es cierto Hay uno por acá en el árbol Tienes razón Casi siempre está Oh, hay una maga Fatui También hay que matarla Ese también darle el item, creo Regreso para acá Cómete la buba Uy, me dio una cosa morada Damn A ver, por acá estaba el Asesino, ¿no? Oh Ah, sí, ahí está Ahí está el recaudador Casi siempre está debajo De ese árbol Nice Bien Shangling es fuerte Tal vez debería considerar Conseguirla Conseguirle más constelaciones Es bastante fuerte A ver Recaudador ¿Dónde puede estar El siguiente? Aquí está Uh, está justo aquí Está ¿Dónde? Uh, aquí Uh, hay un cofre aquí Dame el cofre Listo Ahora sí Ahora sí podemos pelear Oh, rayos Salió su cadáver volando Pobre Flor Yes Oh, espera Estas flores las necesito también Flor dorada Nice A ver, ¿dónde está el siguiente? También creo que las magas Te dan, ¿no? Ah, las magas de Sissin Sí, también te dan estos Hay una maga por acá Uh, y hay unos de estos también Eso también conviene matarlos De vez en cuando Nice La maga está, creo que por acá Ahí está la maga Siempre está caminando inocentemente por los campos Como que caminan muy tranquilamente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nice A ver Esos malditos Fatui ¿Dónde están esos malditos Fatui? ¿Qué es esta cosa? Oh, el Onish Sparachin No, esa cosa no Un recaudador Ok, oh Este lugar está un poco lejos Creo que podemos llegar Eh, volando Sí Desde aquí Creo que sí se puede llegar volando Cúrame esta atua Yes Es como desde aquí Oh, ahí hay Fatui Perfecto Ah, pues Podemos limpiarlos de camino Esos también dan las piezas, creo A ver El de fuego Y el electro No hay ningún otro Vamos a enfocarnos en ese que hace más daño Órale, maldito No te voy a dejar Estos bombos Órale, perro Oh, esos dan mejores insignias Si los puedes encontrar Te dan mejores insignias Nice Se me cayó algo por aquí Ah, no A ver, vamos ahora por el recaudador Está por aquí arriba, creo ¿Dónde está? ¿Dónde está, eh? ¿Está más arriba? Oh, aquí está Ya se me pelé Yes Nice ¿Me subo aquí? Nice A ver, vamos a ver ¿Dónde están esos Fatui? Aquí estás Papá Oh, así lo había encontrado No, no escapes Lo juguemos, creo Ya no se puede subir Ya no pudo hacer nada el pobre Lo juguemos por completo Yes, florecita Por aquí no había Fatui también Ah, creo que no había Uy, ya los maté No, ya no hay Creo que ya se murieron Flor A ver, desde aquí No, no se ve ningún Fatui ¿Dónde está el recaudador? Debe haber algún lugar donde haya muchos Fatui Y esos lugares son los mejores Generalmente ¿Este güey está arriba o está abajo? Ah, está aquí arriba Uh, señor Fatui Oh no, ya se puso agresivo Oh, me quiere matar Me quiere matar Oh, baja Oh, baja Nice Nice A ver, vamos a ver Creo que te dan más Los minions De los Fatui A ver Creo que ¿Cómo se llamaban estos? Es este, ¿no? El soldado Fatui Vamos a ver Oh, estaba muy cerca de donde estábamos Ok, se puede llegar volando Los soldados Fatui Creo que esos dan más piezas todavía Cúrenme, dioses Cúrenme Yes, gracias A ver Oh, iguana Y está roja Oh, sí, la agarré Agarré la maldita iguana ¿Están por aquí? No los veo Ah, aquí están Ya los ve Ahora sí ya los ve Ok Ese es el de distancia, sí Es el más molesto Sus amigos ni siquiera ayudaron No manches, qué mala onda Se quedaron ahí parados No les importa a su amigo No Oh, sí, dan mucho mejores insignias Muchas más, eh Eso está genial Barbarita está súper fuerte Y es la más bonita también Y también trae la mejor skin Oh, sí Creo que sí, los... Los demás Los demás dan buenas recompensas Pero los soldados Fatui son los que dan más estas piezas Oh, mira, están justo enfrente de nosotros Nunca, Barbarita, serás chaparita para siempre Es el territorio Fatui, entonces Había unos por acá Aquí matamos unos, ¿no? También Hay Fatui por todas partes, no puede ser Y otros dentro de las ruinas Oh, aquí abajo O arriba Espera, no los veo What? Ah, supongo que están arriba Oh, no, déjame subir A ver, espera ¿Cómo rayos subimos? Por aquí No ¿Por qué no puedo subir? Ahí está Por aquí sí se puede Ah, mira No No Veo Enchanted Avang No No Y The Lena Y Can Ten The El Y un cofre Genial No se cayó ninguna cosa Oh, ¿qué es esto? ¿Una gema? Ah, no ¿Y por acá habrá más fatuí? Creo que ya no, ¿sí? Oh, sí, oh, hay un Uno de estos Sí Uh, ¿cuántas explosiones? Muchas explosiones Creo que ya no hay más por acá Vamos a ver Fatuí Ah, sí, ya acabamos con los de esa zona Síguenos de esta zona Creo que por acá también había muchos fatuí Si mal no recuerdo ¿Dónde están? ¿Están arriba de la montaña? ¿No habrá una forma más fácil de subir? Creo que no Pero por acá se ve un poquito más sencillo Oh, rayos Oh, mi energía Uh, mi energía ¿Será que aquí puedo descansar? Sí Eh, me está difícil de subir Esto es fatuí ¿Por qué están aquí? En un lugar tan inaccesible Malditos cobardes Piensan que pueden huir de nosotros Estando aquí Bueno, esta subida realmente Sí es peligrosa Está bastante escarpado Ok Están hasta arriba Oh, sí, están hasta arriba Qué malditos Había una forma más fácil de subir aquí, ¿no? Creo que había algo que me llevaba hasta acá ¿Qué era? Ah, era esta montaña Se me olvidó Qué estúpido No la vi Tenías que aventarte de esta montaña Es cierto En vez de escalar Así perdimos mucho tiempo ¿Cómo va? Si ves muy difícil la escalada Creo que sería mejor subirse a la otra montaña, ¿eh? La que está más alta De hecho, desde aquí se puede ver No Es esa Oh, sí Está mucho más alto Está escalando No la puedo ver Sí, pistas bien Sí, pistas bien No la puedo ver Oh, oh, ahí viene Ya la vi Está escalando con su pequeño Con su pequeño Mascotito Sí, píjate Yo por suerte Tengo buenas vistas Escalando Sí 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 Barbarita Barbarita es muy fuerte Mira todo lo que ha escalado Es muy fuerte, Barbarita Y por eso Barbarita es la más bonita Sí Barbarita es la más bonita Que nadie ose negarlo Barbarita es la más bonita Bien muertos, papá ¿Qué es esto? Ah, otra flor Es una bonita vista, ¿verdad, Barbarita? ¿Verdad que sí, Barbarita? Ay, sí, Barbarita, sí Sí, Barbarita, sí Sí A ver, ¿no hay más Fatui a la vista? Creo que no Estúpidos Fatui Siempre se ocultan Y cuando no los necesitas Están ahí los desgraciados Siempre molestándote Uh, ok Este es un lugar Algo difícil de acceder ¿Qué es aquí? Volando Vamos a ver Oh, ok Están bailando Son felices Pero Tendré que interrumpir esta felicidad Es momentánea Lo siento Pequeños Healy Chul Pero necesito Sus ítems El tuyo también Ok, nice Una iguana Una iguana Oh, no Piedras Y un cofre Se me olvidó Lo perdí Oh, rayos No, espera Oh, rayos El cofre El cofre El cofre Lo olvidé ¿Qué? ¿Y este güey de dónde apareció? ¿De dónde saliste? ¿De dónde salió ese? De repente apareció de la nada Piedra, piedra ¡Oh, iguana! ¡Iguana! ¡Agárrala! Eso Las iguanas se deben agarrar siempre Uh, hasta acá llegaron los ítems A ver A ver ¿Ves hacia acá? ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Qué es eso? Algo se está quemando por allá Oh Con Razer mantienes apretada la habilidad elemental Y romper todos los cristales de uno Ah, es cierto ¿Qué? ¡No! ¡Sí! 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 Oh, se me había olvidado que él puede hacer ese ataque de área Es cierto Damn Tengo que utilizar más esa habilidad entonces Oh Lápiz Lápiz A ver, vamos a ver Sí, es mucho mejor Cor lápiz, ¿no lo quieres? Barbarita Están por acá Esos son gilichurros, no vale la pena Oh, bueno, tal vez sí valga la pena Oh Más no sé si no soy barbarita Oh, rayos, estamos rodeados de gilichurros Flor dulce, flor dulce Oh, hay muchas flores aquí Ok, ese cofre Oh, un cofre Nice Muy bien Unatramos Seguir esta potencia del enemigo Siento el seno Creo que lo alcanzo a ver A lo lejos Ah, sí, ya los vi Oh, ¿es un bote? Espera Eso es una referencia, ¿no? Es un bote O sea, vinieron desde Shnesnaya Y embarcaron aquí Creo que sí Oh, rana, rana Oh, sí Vinieron y embarcaron desde aquí Mira, tiene su botecito ¿Él lo habrá hecho? Es interesante, tal vez Él hizo el bote Y él es el que vino para acá Remando Y lo acabamos de matar al pobre O sea, básicamente no estaba haciendo nada malo Pero aún así lo matamos Por ser un maldito Fatui ¡Ranas! 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 Aquí hay muchas ranas Yes, perfecto Muchas flores Yo supongo que era su barco Tal vez no lo era Pero quién sabe Pareciera como que sí Oh, rayos Este está muy arriba Espera ¿Se puede cambiar? Creo que no se puede No, no se puede cambiar Este realmente está muy arriba Habrá que ¿Dónde se podría ir al mejor lugar? Creo que desde aquí es el mejor lugar ¿No? Vamos a ver Estamos un poco arriba Así que creo que este es el mejor lugar A ver A ver En el mapa No, sí Rayos Hay que escalar para este Ah, no puedo esperar A que llegue Inazuma Con la llegada de Electroculus Vamos a tener todavía más energía Porque hay veces que La verdad Tener dos barras y media energía A veces no se siente suficiente Muchas veces necesitas más Mucho más Uh, espera Hay gilichangos por aquí Ok, vamos a ver Vamos a molestar a estos Solo por ser mis chamachuris Odio los chamachuris Te odio Te odio Me caí mal También te odio a ti No 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 quiero cocinar ahorita Muchas gracias Ahí es un cofre ¿Quién me está atacando? Un chanchangos A ver, vamos a ver si puedo escalar por aquí Tal vez sí puedo escalar por aquí Y por ahí Piedra ¿Esto no está muy arriba? Nah Ah, sí va a ser fácil Creo que sí va a ser fácil Vamos a ver Ah Uh Uh ¿Qué es eso? Gilichangos Y Ah, la nómich Esa zona está plagada de gilichul ¿Por qué hay tantos? Uh Shadow Oh Pixies Pixies Oh No, no lo pude agarrar Ah, rayos Uh Aquí necesito Ah Sacarosa A ver Sacarosa Ayúdame con esto Yes Y ese también Y Razor Uh Esta roca está enorme Bien Oh Uno de agua y uno de hielo Es una combinación horrible ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Todos! ¡Mueran! El lobito quiere sangre Lobito es con jocito Hey there We're hunting Fatui You wanna join? Le preguntamos a Shadow si quiere unirse a la pelea de los Fatui Malditos Fatui Hay que extinguirlos ellos también Extinguimos a los dragartos Ahora también hay que extinguir a los Fatui No ha contestado Tal vez no hable inglés Hmm Sorry No speak inglés Ah Oh Sorry Pensaba por el nombre Si es que alguien que se llame Shadow Generalmente Pues no sé Suena como que habla inglés ¿no? Estas rocas que onda ¿eh? Hay que romperlas Esa roca se ve interesante What? Oh Solo huele como pelota Por todas partes Uh nice Un cofre A ver Vamos a ver ¿Dónde están los siguientes Fatui? Ah Jefes ¿Dónde están? Aquí están Ok Ya los vi Uh Y él tiene Tartaglia Nice Justamente acabamos de hacer la misión de La misión legendaria de Tartaglia El Tartas Alias el Chile Oh Zorrito Maldito Carne Yes Solo eres fuente de carne Pequeño zorrito La del hermanito Si Su hermanito molesto Es muy molesto Ese pequeño hermanito Que él tiene Está tan mimado Su pequeño hermano No reyes No No los cales No los cales No Oh Tenemos uno de estos Si Nice No te voy a dejar hacerlo No No te voy a dejar hacerlo Su juguete es un cazador de las ruinas Si Esas cosas de las ruinas Están increíbles ¿Ya les marcó en el mapa el siguiente? What ¿Cómo es eso posible? ¿No tiene que darle click? Creo que no Es ese problema Como Tartaglia Le trajo puros juguetes Como juguetes enormes Lo acostumbró que todo lo que es enorme Es un juguete Y por eso él piensa que los Los Guardianes de las ruinas Son juguetes también En una de esas Realmente lo van a aplastar Lo van a dejar como una pulpa De sangre en el piso Y luego su hermano Se va a arrepentir De haber hecho lo que hizo Ahí es cuando se dará cuenta De que hizo algo malo realmente Malcriarlo de esa forma Sí No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no se aparecieron dos símbolos de Fatui? No tuvimos que dar clic en ninguna parte. ¿Solito se puso? ¡Qué raro! No sé cómo pasó eso, pero fue genial. Ok, a ver, vamos a ver. Nos dieron dos por uno. ¡Uy! ¡Ya los matamos a todos! Para romper su escudo de Electro es más rápido con Cryo. ¡Ah! ¡Con Cryo! Y ese es el problema, yo no tengo Cryo. Yo casi no tengo nada de Cryo. Solo tengo a Caella y a Rosaria, pero a Rosaria no la he subido. Ese también es el problema. Bueno, creo que ya extinguimos a los Fatui. Solo quedan estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Generalmente no me los marcaba a todos Tenía que darle click una y otra vez a A ellos, que raro Oh, sí, pequeños Pequeñas haditas de hielo Oh, solo agarré una Oh no, aquí está la otra Oh, zorro, zorro, zorro No, conejo, ¿qué rayos es esa cosa? No, no te vayas, por favor Déjame matarte Ah, se fue Maldita sea Se desapareció What, ¿por dónde está, eh? Oh, está por acá Espera, ¿esta era la misión de... ¿De carne? Oh, sí, aquí dan carne No, maldito Uh, rey jabalí Es cierto, era la misión del rey jabalí Muere, rey jabalí No eres rey jabalí, muere, pero muere rápido Ok, ya es hora de irnos Oh, rayos, no Me congelo Uh, damn Creo que... No, creo que va a ser más seguro ir por aquí No es muy seguro ir por ese lugar Ah, ¿será más seguro ir por aquí? ¿No será más peligroso? Porque aquí hace realmente mucho frío Oh, shit ¿Qué? Espera, ¿qué es eso? ¿Qué? Ok No lo había agarrado Oh, rayos, ¿qué? Oh, no, no, no No quiero pelear contra ti, Granodlan A ver ¿Dónde está un punto de calentamiento? Oh, ahí Ahí me pudo calentar Uy, si tan solo pudiera llegar Oh, me quiero calentar Aquí No Ah Déjenme calentarme Déjenme calentarme, malditos que le chulo Oh, rayos Ok, ya me calenté Everybody, stand back No ¿Qué? Oh, rayos ¿Cómo se subió ahí? Oh, shit. A ver, vamos a ver. Ah, ahí está. Ya la vi. Ya vi dónde está ella. Vamos a hacer un punto para calentarnos aquí. Muere. Muere, magafat, güey. Nice, gracias. Bien, eso estuvo fuerte, ¿eh? Pero sí lo logramos. A ver, vamos a calentarnos aquí. Uf, vean. A ver, déjame ver. Creo que tenemos un montón de piezas, ¿eh? ¿What? ¿Ya me está mandando al próximo? Ok. Está en la parte de arriba, ok. Como está arriba, podemos ir desde aquí, ¿eh? Que está mucho más arriba. Sí, júrenme. Oh, espíritu. Oh, estas flores. También las necesito recoger. Me estamos olvidando. A ver, el camino es por aquí. No, 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 no. Creo que es por aquí. Pájarros. Oh, sí, se quedó uno y se volvió pollo. Se volvió pollo inmediatamente. Oh, está allá arriba. Escucho lobos. Oh, Razor escucha lobos. Razor debería decir a Hugo. Razor, tu familia. Se llaman, Razor. Se llaman. Oh, ya tú también. ¿Puedo aullar? No puedo aullar, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí puedo? ¿Puedo aullar? ¿Cómo? No, no puedo. Oh. Uh, 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 uh. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, ya huye. Ese era el aullido que estaba buscando Cuando hace la ulti, aúlle Y menta, menta y piñón Ok A ver, creo que ya tengo piezas suficientes para subir el Razor Vamos a ver Vamos a Liyo, antes de seguir con esa Ya matamos un montón de Fatui Creo que ya limpiamos la zona Los extinguimos a todos A ver Era el símbolo, ¿no? A ver, ¿dónde está el símbolo de los Fatui? Es este Uh, rayos, ¿eh? Juntamos un montón Vamos a sintetizar unos 15 Ok Gracias a esa carosa tenemos extras Nice Uh, sí, podemos sintetizar un montón A ver, vamos a ver Master Diluc Necesitaba Ok, ya las tengo todas Nice Bueno, ahora solo me falta conseguir estas De estas Cosas Ok, este lo puedo conseguir después No pasa nada Pero ya juntamos un montón de piezas para esto Hmm Ok, nice Sí, ya juntamos suficientes piezas para eso Creo que Bárbara Esa va a ser después Ah, Bárbara son estas Bárbara no es muy necesaria de subir ahorita Lo que quiero subir primero son mis main DPS Diluc Bueno, vende también después Pero tendré que recolectar muchas Muchas flores Para Diluc también tengo que recoger estas flores Pero eso lo voy a hacer después Off camera De momento yo tengo suficientes piezas De todo lo demás para subir a Diluc Para nivel 80 Aquí hay bastante lucetes Aquí en Liyue Oh ¿En serio? ¿Los encontraste? Rayos, porque yo no sé dónde se daban Oh, se dan cerca del lobo también Órale, no sabía eso Uy, esa es tan vieja Oh, son un montón ¿Cómo sabes de ese lugar? Oh, rayos Son un montón Son cuatro Esos cuatro espíritus ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo conociste este lugar? Es genial Oye, conoces un lugar muy genial De lucetes Porque no hay forma de poner en el mapa Que me aparezcan los lucetes Eso sí Acá también habrá Oh, sí Me acuerdo que había un lugar por aquí Que también daba lucetes Había un pequeño lugar Oh, mira Ahí Oh, rayos No puede ser No puede ser Y hay muchos ¿Qué rayos? No puede ser Hay un montón Y hongos también Zanahorias 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 ¡Sacarnos es muy bueno Para juntarlos a todos Y matarlos en un saludo ¡Sacarnos es muy bueno! Pero sí Hay gachos de lobo Así Si Hongos de lobo gracias ¿Cómo te sabes tantos lugares de memoria? Oh, no Quería pegarle aquí Ah, ahí está Champiñón, ok Oh, rayo Carne Yes La puente de la carne Ah, es otro cofre Bien ¿Te subiste? Oh, sí Oh, rayo Ah, rayo Uh, se murieron casi a la distante What? I taste blood Estrellitas Oh, ¿cuál era esa? Estrellitas Uh, defensa, ok Hay un mapa oficial de Hensin donde puedes ver dónde están los recursos Oh, aquí A ver, voy a ver A ver, déjame checar Creo que sí lo había visto en algún lugar Oh, ya lo encontré A ver Tenemos que buscar por flor, ¿no? Flor Luceta Aquí está Aquí está A ver, lucetas Están Oh, hay un bonche por aquí Y por acá Ok, ya las encontré A ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos muchas Voy a marcarlas en el mapa Tenemos muchas por aquí Voy a ponerle un símbolo de... Esto Aquí Y también Deja a ver el otro Aquí Y aquí también Voy a hacer algo En la relájate, Tera, mientras Sí Claro, John Adelante Eres bienvenido Y hola ¿Cómo va todo, John? A ver Hay que sacar la relaja La raja también Oh, es cierto Me dan puntos diarios No, tengo que agarrarlos No agarrarlos Es desperdiciarlos Oh, es cierto También tengo que fabricar cosas Dame esto Ajá Y vamos a fabricar Esto Hay una rotación ¿Una rotación? Órale Porque Barbarita está aquí La más bonita Barbarita, qué bonita estás Aquí tengo Aquí tengo balón Oh, sí Y listo A ver, vamos para Teviat Aquí Se supone Se supone que según el mapa del mundo Uh, aquí hay muchas rocas Bueno, no vengo por las rocas Vengo por Las lucetas Obtienes Obtienes las intramoras Compras frasco de velocidad adéptica Oh, los frascos de velocidad adéptica Para hacer muebles más rápido, ¿no? Se supone que por aquí Me decía que por aquí había lucetas A ver, vamos a ver Por este camino, más o menos Luego compras planos Los aprendes y los haces Y luego los colocas Para sumar energía adéptica Oh, para hacerlo cada vez más rápido Oh, aquí hay unas lucetas Sí Y un jabalí Ah, maldito jabalí Maldito jabalí ¿Cómo te atreves? Oh, lucetas Yes Iguana Creo que ya se acabaron las lucetas No eran muchas En un mes ya subes El máximo de rango de confianza Y todos los planos Una vez que ya tengas Todos los planos Te pones a hacer la casa Como quieras Oh, bien Pero solo al tenerlos todos Eso es mucho genial, ¿eh? Una forma de subir rápido Uh, Uchiha ya tiene alcazuelas, ¿eh? Eso está genial Ojalá me saliera en el banner Alcazuelas Necesito alcazuelas Sí Pero mientras tendrías que colocarlo todo así nomás O sea, tienes que colocar Todo lo que tengas Oh, todo, todo Absolutamente todo Eso te da más energía, ¿no? Ya veo Tienes que empezar a hacer mucha creación Porque si, de cosas estoy muy atrasado Como apenas lo empecé hace como una semana Mi Mi relaja la raja No tiene mucho nivel todavía Hay que ir hacia el norte Ok Hacia acá Lucetas, lucetas, lucetas ¿Dónde están? Estarán por... Ah, mira, sí, aquí están No me mintió el mapa Había una A ver Y había más por acá, creo Por aquí Ya no hay más ¿Será que ya se había agarrado? Ah, no, sí, aquí hay una Una luceta Y aquí más Sí La hacían los gilichurls Ya no hay más, creo No, ya no hay más Pues sí Ah, no, esto es menta Menta, menta, menta y menta Luceta Luceta Oh, luceta Luceta, sí, sí, sí Aquí y otra Y otra Y otra Yo encontré varias lucetas Nice Justo lo que Master D lo quiere Creo que ya tengo suficientes Vamos a ver Vamos a ver Creo que ya tengo suficientes Ah, vamos a craftearlas acá Bueno, no, espera Ahora más seguro Solo tengo que checar a Diluc Oh, sí, ya tengo suficientes Uy, papá Uy, papá Papi Diluc Se va a mejorar Ascendemos A nivel 80 Oh, rayos Damn Qué loco A ver, vamos a ver Cuánto lo podemos mejorar Oh, rayos Subir estos niveles Ya cuesta un montón Esto sí cuesta Un montón Me cuesta casi La mitad de mis libros What? Oh, rayos 79 Oh, y no hemos subido Razor tampoco Oh, rayos ¿Qué estoy haciendo? Hay que subir a los dos Yeah Razor Y Dilucope, papá Ya están Ya están OP Razor y Dilucope Nice Ahora después seguirá Seguirá Bennett Pero ya subimos Eso Eso está genial ¿Qué era esto? Ah, ninguna de estas Es Multi Multi Odio estas misiones Que no son Multiplayer ¿Por qué las hacen así? Deben hacerla Multiplayer La mayoría de las misiones Sino ¿Cuál es el sentido De tener un MMO Como esta? Oh, sí Yes Oh, solo faltaban Dos horas Para esta cosa Tú tienes a Diluc Menos yo Oye, pero tú tienes a Al Cazuelas Creo que es más fuerte Al Cazuelas Que Diluc Yo creo que es mucho Más fuerte Y más ahorita Que está su evento Ya se viene Inazuma Y todos los de Inazuma Van a estar muy fuertes Se ven muy Muy fuertes ¿Es para qué? Aquí me decía algo ¿Qué tengo que hacer? ¿Cambiar mi tarjeta? Oh Puedo usar esto Uh, qué bonito Una tarjeta más bonita Genial Pero el Cazuelas El Cazuelas Ope Pájaros mueran Oh Me los atrapé El Cazuelas Está up Uh, damn Hoy avanzamos bastante Creo que Uh Completamos la mitad De nuestro nivel Hasta 41 Definitivamente Se hace cada vez Más lento Subir el nivel De aventura Pero vamos Vamos avanzando Poco a poco Para ese nivel 41 Y próximamente el 45 Y próximamente el 45 Eso salva El Cazuelas Te salió el Cazuelas Eso es bastante Esto sí Esto sí es que Esto sí Que es OP Calmado Yeah ¿Qué me faltaba? Nuevas sensaciones Ah, eso tengo que hacerlo después Es cierto ¿Qué? El Cazuelas ¿De dónde salieron Esos desgraciados Solceta Solceta Oh, nice A ver ¿Qué tenía aquí? Oh, rayos Es cierto Tengo que utilizar Estas cosas Tengo que fabricar Todo esto ¿Y qué es esto? Ah, reliquias No, lo que me interesa Ahorita es conseguir Entonces muebles Tengo que conseguir Un montón de muebles Para craftearlos todos Y colocarlos Aunque sea así A lo loco Y ya después Como Como dice Shippy Cuando tenga toda La energía adéptica Ahí sí voy a poder Rushear Todo lo que yo quiera Y decorarlo Como yo quiera También Porque sí Muchas decoraciones Requieren inclusive Muchas horas De creación Eso está muy grueso Pero creo que ¿Qué va a ser? Tengo que terminar Este evento Dos horas Creo que en media hora Sí lo termino En total Te dan tres mundos Oh ¿Y puedo Llenarlos todos? Y se estajean O sea Siguiendo un mundo De cosas Siguiendo un mundo De cosas Y luego otro mundo De cosas Me los cuentan Los dos a mo tiempo Para la creación De puntos Eso sería genial Tengo que ir al De bombas Sí No me hago daño Si me lazo De una altura Muy alta Oh rayos Sí Cuenta la energía Adéptica Así que En uno Voy a llenarlo Eso está bien Para rushearte Toda la energía Adéptica Genial Creo que voy a tener Que rushearme Este evento Sí A ver ¿Dónde rayos Estaba el evento? Oh sí Son Son las bombitas A ver Acá Tengo que hacerlo Porque ya se va a acabar El evento Uh Salen estas cosas Por todas partes Nice ¿Dónde? Aquí está Voy a tener que salirme De modo multijugador Un rato Solamente para hacer Este evento Lo más rápido posible Porque con El modo multijugador Se me laggea un poco O vamos Vamos a intentarlo así A ver Vamos a ver Si puedo Hacer ¿Qué? Oh yeah Vamos a ver Si se puede Hacer el evento Necesito Muchos golpes Exactos A ver Necesito 80 Golpes Perfectos Creo que Si se puede Y hay que hacerlo En dos horas Más o menos Oh cangrejo Va a llegar A ver No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, rayos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, rayos! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Es mucho más fácil así, definitivamente No sé por qué da tanto lag Creo que está mal programado el evento No debería de dar tanto lag Cuando estés en varios jugadores No debería No entiendo por qué Pero es que yo los recojo porque los odio Ese es el problema, los odio a todos Y por eso los recojo para matarlos después En el puerto de Liyu ya están muertos Me interesa matarlos con mis propias manitas Así, apretarlos Exactamente Oh, rayos Creo que ya lo logré, ¿no? Sí, ya A ver, este ya está Déjame ver Necesitaba hacer 20 Creo que ya... Oh, sí, ya los tengo Recogemos esto Y el último reto era este Oh, tengo que hacer 100 Ok, creo que sí se puede Me faltan 61 Ah, siempre le doy click ahí Hay que darle click ahí A ver Viene con lag este evento por alguna razón Oh, rayos Ah, rayos Va a ser difícil con esas pelotas Que se van Ah, maldito cangrejo Estúpido, me distrajo ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Nice Estamos haciendo un montón de golpes perfectos Ah, ese no sale perfecto Ah Ah A ver, tranquilo, tranquilo Sí, fijo 38 devoluciones perfectas Damn Vamos, creo que sí se puede Creo que sí se puede Ok, nice Uh Creo que solo hay que hacerlo una vez más, ¿no? Ah Ah, no, espera ¿Cuánto me falta? A ver Me hacen falta Solo 26 Ok Cuando sea 26 Ya la hice Es una lástima que La gente del juego nunca haya reparado este evento Ya es demasiado tarde para repararlo, la verdad Ya se va a acabar Pero tenía un grave error Rayos, no me salieron A ver Ah Ah Es una lástima que se puede ¿Ese fue directo? Ah, el de los códigos, ¿verdad? No lo vi, pero me dijeron Y me pasaron los... Oh, espera, ¿hubo otro? No me digas que hubo otro ¿Te refieres de los códigos o hubo otro? Y me lo perdí No me lo podría perdonar si ya me perdí dos Ah, rollo Oh, sí, está una chavita de... De pelo blanco, ¿no? Que de hecho, ella rivaliza mucho con Barbarita Ella también está muy bonita Ojalá me saliera ese personaje La de pelo blanco se veía muy bien Y también se ve que es súper ágil en los ataques Creo que ya tenemos todo Sí, tenemos todos los puntos ¿Y qué vamos a hacer con todos los puntos? Me preguntarán ustedes Puedes comprar lo último Esto Bomba boom No es necesario tener esta cosa realmente No creo que... Ten en cuenta que tienes el garantizado Oh, es cierto Tengo uno garantizado de ese banner, ¿no? Mmm... Es cierto Si me saliera ella... De hecho, no me acuerdo ¿Cómo se llamaban? Inazuma Déjame ver Era... Ah, aquí está Kamisato Ayaka Se ve como... Literalmente como una muñequita de porcelana Kamisato Ayaka Es crío Porque en el banner de Kazuha te salió Diluc Así que el próximo 5 estrellas va a ser el del banner Oh, rayos Pero no sé Será bueno que me vaya Por entonces Kazuha El Cazuelas O me espere Al siguiente banner de... De Inazuma Porque no sé si el siguiente banner Va a ser de Inazuma O hay ahí Una lista de banners A ver... What is the current Genshin Impact Net banner? ¿Hay algún lugar en donde Ya la gente sepa Cómo van a ser los banners? Kazuha Rosaria Razor Bennett Ok El de ahorita es Kazuha Rosaria Razor Y Bennett Ajá El siguiente es de Ayaka Oh El siguiente es de Ayaka ¿Verdad? No manches Es cierto Sí Yo me guardé el garantizado para Ayaka Ya tengo 70 tiradas Oh Rayos Es que yo también quiero Ayaka Es que no lo sabía Pero si ella es crío Combina perfecto con mi equipo Combinaría perfecto Bennett Diluc Razor Y Ayaka Porque ella es de hielo Hielo combina perfecto con fuego Y también con electro Ella es perfecta No puede ser Entonces tengo que ahorrar Tiradas para ella Definitivamente la necesitamos Entonces lo que voy a hacer Con el dolor de mi corazón Voy a dejar de De hacer tiradas En este banner Porque qué tal si me sale De repente El Cazuelas Está muy fuerte El Cazuelas Pero Considerando Ayaka Déjame Es que Sí se va muy fuerte Y es hasta Julio 21 Julio 21 Tenemos como 9 días Para juntar Lo más que se pueda De De tiradas Lo más que se pueda En todas las tiendas Que pueda comprar Para tirar como loco Para Ayaka Rayos No puede ser Event wish Preview Bueno También podría salir Yo y Miya Pero yo quiero Ayaka Yo quiero Ayaka Son dos banners Distintos ¿Va a salir Ayaka Como banner Y otro banner Como Yo y Miya O van a ser Las dos en el mismo banner Porque eso sería peligroso Si me sale Yo y Miya Realmente no estoy buscando Otro personaje de fuego Ya tengo los dos mejores Que yo quería Para Mi team Bueno Excepto Klee Klee Es una excepción Si me saliera Klee Fácilmente cambio Diluc por Klee Klee creo que es mucho más fuerte Y aparte tengo su arma Mejorada al máximo Ya tengo refinada En 5 Por el evento Mmm Wow No puede ser Si Pero definitivamente Voy a guardar Para ella Para Ayaka Damn Es que nada más Mírala Parece una muñequita De porcelana Una muñequita De esas de porcelana De Antiguas De los años 80 90 Y la ropa japonesa También se le ve muy bien Oh Quiero Ayaka Espero que si me salga No queda más que ahorrar Solo queda ahorrar Nice Se me apagó el celular Me voy a dormir ya Oh Nos vemos Nos vemos Te cuidas Shippy Descansa Damn Eso está genial Que chico Rayos Pero si Definitivamente Vamos a ahorrar Para Ayaka Tengo que ahorrar Para Ayaka No sabía eso Estaba a punto De empezar a hacer tiradas Como loco En el banner De Kazuha Pero si la siguiente Va a ser Ayaka Tenemos Tenemos Que ir por ella Eso es Simplemente Increíble Wow De hecho aquí Lo podemos ver La voy a mostrar Nada más Rápidamente Espera ¿Dónde está? Vamos a cambiar Aquí Ahí pueden ver Ayaka Qué bonita Miren nada más Y si El que está ahorita Es este Kazuha Rosaria Razor Bennett Pero creo que Los siguientes Ya van a ser Casi casi De puros personajes Puros personajes Que son de De la región De Inazuma Porque te puede salir Sayu Te puede salir Yoimiya Un montón De personajes De la otra región Y esos Banners Si van a convenir Esos banners Van a ser increíbles Rayos Si Definitivamente Vale la pena Estos banners Miren Estos Específicamente Van a ser Geniales Rayos Uh rayos Se viene algo Muy bueno Se viene algo Muy interesante Pero bueno Ya terminamos El evento De hoy Avanzamos Un montón Matamos Un montón De cosas Asesinamos Fatui Como loco Asesinamos Todo Básicamente Extinguimos A los A los dragartos Geo Aquí está bonito La sombrilla Pero bueno Este es un buen lugar Para decir Adiós Por hoy Recuerden Seguirme Suscribirse Y darle like Para más contenido Igualmente Gracias por acompañarme Y hasta la próxima Nos vemos Puño No Espera Diluc Papi Diluc Ahora si Puño Hermano Hermano Loco